Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a esta cita semanal que tenemos en esta casa en Costa Noroeste de Televisión con el mundo de las hermandades y cofradías de esta bendita ciudad nuestra de Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué os parece? Y vemos la cabecera y comenzamos. ¡Curio principessa! ¡Nella tua fredda stanza! ¡Guardi le stelle que trenaron d'amor e de esperanza! ¡Guardi le stelle que trenaron d'amor y de esperanza! ¡Guardi le stelle que trenaron d'amor! ¡Guardi! ¡Nella tua fredda! ¡Gracias! 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 En la calle Amargura, entre la plaza de San Roque y la arteria principal, por donde transcurre cada uno de los saluqueños, por donde transcurre cada una de nuestras hermandades, que es la calle Ancha. Pues lo dicho, en este lugar nos disponemos a llevarle un trocito de cómo respira y cómo vive Sanlúcar en torno a sus hermandades. Esperanza Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te parece este lugar que hemos cogido también para estar cercano a las hermandades? Yo creo que es un sitio bonito, es un sitio que está en pleno centro y por el que las hermandades y cofradías tienen que pasar, porque lo tenemos aquí, la calle Ancha, y bueno, un sitio también cofrado. Que haya muy poco para que las puertas de los templos se hablan de la ciudad, pero ¿cómo has vivido, cómo has llevado la cuaresma en nuestra ciudad, Esperanza? Lo estamos diciendo miércoles a miércoles. En Sanlúcar de Barrameda se vive la cuaresma de una forma especial, pre-cuaresma, cuaresma. Ya está aquí el Viernes de Dolores y las hermandades están que no paran. Y bueno, esperando a que se abra la primera puerta de la iglesia. Tú que formas parte de las hermandades, de las señeras como eres de Agustia, ¿cómo ves que se preparan nuestras hermandades de cara a esta semana grande, donde hay que llegar en profundidad al corazón de los creyentes? Yo creo que cada vez son más las hermandades que se vuelcan en la que es la preparación espiritual. Dejan un poco, también importante, un poco lo que es la parte de la preparación de los enseres, poco más a la parte de mayordomía. Y todos los hermanos de la hermandad, sí es verdad que cada vez más los que vemos en los cultos, vemos en las iglesias. Y bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de que esto no es solo folclore, sino también es una parte espiritual, que es por eso por lo que estamos aquí. Pues precisamente esa parte espiritual esta noche, hemos invitado a alguien que ya ha pasado por nuestro programa. Esta es un franciscano que está en la vecina ciudad de Chequiona. Es en el superior al cual le damos las gracias, la buena noche por estar con nosotros. Rey Juanjo, buena noche. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien hallado en vuestro programa. Muy bien, preparándonos ya justamente para esta Semana Santa, que como bien decís, está ya aquí a la vuelta de la esquina. Falta muy un poquito. Realmente yo tengo que preguntarte, por ejemplo, para todo aquel que nos está viendo a través de la televisión pública de Sanlúcar. Es una semana grande en cuanto a grandiosidad, en las calles, los pasos, los enceles, los preparativos. Pero teniendo de ti en nuestra casa, en nuestro programa, queremos que nos hable un poco del sentido religioso que tenemos que tener los cofrades con la inminente llegada ya de esa semana de pasión. Bueno, para todos los cristianos, la Semana Santa, en la Semana Santa es donde se debate todo nuestro ser, porque es la pasión muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, un cristiano en estos momentos es donde él vive este paso del Señor dentro de sí mismo y dentro de su vida. Que en Andalucía y en España, como tenemos esta gracia grande, esta gracia no solo cristiana, sino de llevar la sangre española, pues lo hacemos con las cofradías y lo hacemos con esta tradición que no quita nada al sentimiento cristiano, sino que en todo caso une. Es decir, la Semana Santa, todo lo que es el trídeo pascual, todo lo que es la pasión muerte y resurrección, se vive dentro de uno. En segundo lugar, se vive en la iglesia y aquí en Andalucía, pues lo sacamos y lo sonsacamos hacia la calle con nuestras cofradías. Entonces, también se puede vivir en la calle, pero no podemos obviar ni olvidar los dos primeros pasos, que tú lo tienes que vivir en el seno de tu ser primero y en el seno de la iglesia. Un cristiano o digamos un cofrade que él no acuda a los oficios en estos días, pues me parece que queda muy pobre. Un cristiano o un cofrade que al menos en la Semana Santa, en la cuarema, en el tiempo de Pascua, no celebre el sacramento del perdón, me parece que es muy pobre. Un cristiano que no tenga un rato de oración hacia adentro, de tranquilidad, muchas veces las procesiones nos pueden servir de eso. Reflexionar, es decir, convertirse, creer, todas estas palabras que muchas veces quedan solo en palabras, es lo que la iglesia quiere que en este tiempo, de una manera particular y determinada, se hagan vida, se hagan vida en medio de nosotros personalmente, nosotros como iglesia, nosotros también como cofradías. Cuando el próximo domingo, que ya es domingo de Ramos, las palmas inunden las parroquias de esta ciudad, bueno, las de San Lucas y las de toda la cristiandad, ¿qué significa el hecho del domingo de Ramos, el hecho de las palmas, el por qué se acompaña con las palmas? ¿Qué simboliza? Bueno, esto trae a relación un pasaje del Evangelio en el que Jesús iba entrando a Jerusalén, aclamado como rey, aclamado como profeta. Entonces, la gente que servía esa algarabía, iban cogiendo los ramos de olivo y las palmas que se encontraban al paso, se iban quitando las capas y la ponían debajo del borriquillo, de la borriquilla en la cual iba montado Jesús. Es decir, era fiesta, era algarabía, entra el profeta, entra el señor. Sabemos todos que el domingo de Ramos es el preludio de la Semana Santa. Es una victoria, pero una victoria relativa. ¿Por qué? Porque ese que es aclamado como profeta, como señor, como rabí, dentro de unos días va a ser ajusticiado y va a ser muerto en una cruz. Por tanto, esas palmas y esos ramos de olivo que nos hablan de una alegría parcial, porque es la semana mayor del cristiano, son las que posteriormente se van a quemar y se van a convertir en cenizas que serán bendecidas e impuestas en la cabeza, en la frente de los cristianos, en el miércoles de cenizas de la cuarema siguiente. Lleva un símbolo a otro símbolo en el cual nos une una cuaresma Semana Santa con el año litúrgico siguiente. ¿Cómo vive la comunidad franciscana? ¿Cómo ha vivido este periodo de la cuaresma de 2017? Bueno, nosotros desde hace algunos años estamos convencidos que esa riqueza que vivimos adintra, la comunidad franciscana de reglas, la tenemos que llevar hacia afuera. Nosotros todos los meses tenemos un retiro comunitario en donde durante un día reflexionamos sobre la palabra, quedamos en silencio, celebramos el perdón, celebramos la Eucaristía juntos y en este cuarema lo hacemos abierto a los seglares. En estos días atrás, un grupo de unos 50 personas, ellos y ellas, unidos a la comunidad, pues hemos tenido nuestro retiro de cuaresma, nuestro retiro mensual de marzo a abril. Después del miércoles santo celebramos el perdón, es decir, damos la posibilidad a todos los fieles, y evidentemente a todos los religiosos, de confesar nuestros pecados todos juntos, es decir, escuchamos la palabra de Dios, pedimos perdón a Dios, hacemos el examen de conciencia todos juntos y después en silencio vamos haciendo ese examen de conciencia y uno a uno nos vamos confesando con los sacerdotes que haya en la iglesia. De una manera especial, desde hace dos años, la comunidad invita a los fieles de toda España para que de viernes de dolores a miércoles santo se unan con nosotros a los ejercicios espirituales. Como tenemos casa de espiritualidad, pues todas las personas que quieran acudir, pues evidentemente desde el viernes de dolores por la tarde hasta el miércoles santo por la tarde estamos en silencio, reflexionando, rezando, pues haciendo un poco la ITV del espíritu en estos días que son propios. Ya he dicho antes que miércoles por la tarde penitencial, perdón de los pecados, y a partir del jueves nos unimos con todas las personas que vienen de la calle y todos los que quedan dentro de nuestra casa espiritualidad y, por supuesto, la comunidad a vivir el triduo santo. Es decir, los oficios, la hora santa, velamos al Santísimo en el monumento toda la noche, rezamos el vía cruzi, el lavatorio de pie, hasta la fiesta grande de la Virgenia Pascual que dura gran parte de la noche, después la seguimos celebrando, pues una fiesta de todos los hermanos. Por lo cual, desde aquí y aprovechando en este momento la invitación que me hace, pues yo invito también a todos los que quieran venir y participar de una manera externa o interna en esta gracia de vivir la Semana Santa, pues creemos de una manera profunda y de una manera, pues en silencio y en fraternidad. Hay hermandades en nuestra ciudad que ostenta el título de franciscana hermandad. ¿Hay una relación, una sintonía entre la comunidad franciscana y las hermandades o son dos cosas diferentes? Toda hermandad o cofradía que tengan el título franciscana supone que históricamente ha tenido una vinculación con la orden franciscana. Ya sabéis que la familia franciscana es muy larga, inmensa. Puede ser bien con los frailes, que ya sabéis que hay menores, capuchinos, conventuales. Puede ser bien con las clarisas, pueden ser con los religiosos, religiosas o seglares de la tercera orden. En algún momento ha tenido un motivo para ser franciscana. En la actualidad, evidentemente, toda hermandad que se llame y se sienta franciscana es que vive el evangelio, al estilo de Francisco y Clara de Asi. Es decir, singlosa. El evangelio, ahí, rotundo, queriendo ser evangelio vivo y viviente, quitándose todo lo que es anecdótico, todo lo que es superfluo, intentando llevar a la práctica en la vida común, con el ejemplo y con la palabra, que somos cristianos. Estamos acercándonos a vivir más abiertos en la jornada del Domingo de Ramos, lo que simboliza el Domingo de Ramos. Pero nos quedan los días grandes de la pasión muerte y de la resurrección. ¿Cómo tenemos que estar preparados los confrades para vivir esa fiesta grande de la Iglesia? Bueno, me pones en un aprieto, ¿no? En el sentido de, si no somos personas, no podemos ser cristianos. Y si no somos realmente cristianos, no podemos ser cofrades. No nos sirve disfrazarnos con una túnica, con un hábito, un día al año. El cofrade, lo mismo que el cristiano, tiene que ser cristiano, cofrade los 365 días del año. El día de la procesión, del desfile profesional, es la estación de penitencia, donde ese cristiano, de una manera particular, hace su recorrido acompañando ese misterio y lo da a conocer a los fieles y al público que se congrega en la calle. Pero esa persona, ese cristiano, ese cofrade, se supone que ha sido cristiano los 364 días anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Nos puede pasar como el buen ladrón, ¿no? Que a última hora, pues digamos, oye, que me apunto. Todo, ánimo, ánimo. Yo creo que la iglesia no debe expulsar a nadie, sino acoger a todos. Aquel que esté un poco despistado, pues venga, ánimo, para eso está la cuaresma. Aquel que esté despistado totalmente, ánimo, para eso está la Semana Santa, ¿no? El caso es que lo que no podemos es engañarnos, engañarnos. Es decir, vale, yo soy ateo o soy indiferente y ahora el miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, el domingo de resurrección o de ramos, yo me disfrazo y salgo a la calle representando, ¿qué? Representando que, como si fuera carnavales, que me disfrazo. No. Es decir, esto me afecta de tal modo que, mirando al Cristo, mirando a la Virgen, mirando ese misterio, acogiendo esa vocación de la Virgen, mi vida por completo queda afectada. Y en mí hay un sentimiento que me hace más cristiano, en mí hay una conversión, y en mí hay un encuentro de persona a persona, de persona mía con la persona de Jesucristo, ¿no? Y yo intento, pues, eso, cambiar. Yo intento convertirme, yo intento ser buen cristiano. Evidentemente, en esta ciudad nuestra nos hemos quedado durante muchos años en la Semana Santa, en la muerte con el santo entierro. Afortunadamente tenemos una hermandad de la Sagrada Resurrección. Creo que la Resurrección es lo más importante, lo que hay que realmente hace que la Iglesia esté viva con la Resurrección del Señor, ¿verdad? Claro. Si Cristo no hubiera resucitado, evidentemente el cristianismo no existiría. Cristo hubiera sido un buen maestro, un buen profeta, pero ya está, se acabó. Celebraríamos su recuerdo. Los cristianos no celebramos ningún recuerdo. Los cristianos celebramos la convicción de que Jesucristo está resucitado dentro de mi vida y dentro de mi Iglesia. Por eso tenemos la fuerza viva que supone Jesucristo. Por eso se hacen, bueno, me estoy acordando, por ejemplo, ahora, de las iglesias tan bonitas que hay en Sanlúcar de Barrameda, de los conventos, de las parroquias, de las hermandades, de tantos grupos de caridad. Es que, si Cristo no está resucitado, si Cristo no está vivo, ¿cómo se puede mantener todo eso? Vamos a pensar en los pecados también de la Iglesia. Si Cristo no estuviera vivo, ¿cómo la Iglesia se va a mantener a través de los siglos hasta este momento? Por lo tanto, lo principal y fundamental es que no seguimos aún muertos, seguimos aún vivo. Cristo está resucitado. Por eso nosotros estamos aquí, por eso nosotros entregamos nuestra vida, por eso nosotros nos convertimos. Por eso, a pesar de mi pecado, que es grande, yo recurro al Señor por medio de la Iglesia, para que mi vida tenga un cambio, para que mi vida resuene de otra forma completamente distinta. Empezamos hablando de las palmas, de las cenizas, cierra un ciclo, se queman esas palmas, pero también es verdad que la Iglesia nos habla de ayuno y abstinencia. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el ayuno de carne? ¿Tiene eso algo que ver con el valor de la carne en la antigüedad, que era más cara que el pescado, el pescado que la carne? ¿Por qué la carne es el símbolo del ayuno para el cristiano? Se abre todo un debate. La Iglesia mantiene todavía el miércoles de ceniza y el viernes santo la abstinencia. Evidentemente, de una manera equilibrada, ni los menores ni los mayores, personas, digamos, adultas, en lo que es la abstinencia. En lo que es el ayuno, perdón. Lo que es la abstinencia de carne queda como un símbolo. Pero hoy día, no cabe la menor duda, que, bueno, relativizamos y ponemos en su sitio el valor de la carne. Yo, por ejemplo, soy vegetariano, ¿no? Pero, ¿lo hago por la fe? No, lo hago simplemente por motivos médicos. ¿Por qué la Iglesia se mantiene en este símbolo? Porque dentro de la Iglesia hay muchos símbolos. Está el símbolo del agua, el símbolo del fuego, el símbolo de las palmas, el símbolo de los colores litúrgicos. Pero este símbolo me debe a mí llevar a lo que es la realidad. Es decir, la Iglesia, ¿qué es lo que quiere durante la cuaresma, particularmente el miércoles de ceniza y el viernes santo? Quiere que tú ayunes, que tú ores y que tú des limosna. Que tú ayunes. Pero el ayuno solamente, no es solamente del alimento. La carne, el ayuno en ese día, puede ser y debe ser también, además del alimento, por ejemplo, del móvil, por ejemplo, del coche, por ejemplo, de las palabrotas, por ejemplo, de nuestros vicios, por ejemplo, de... Cada uno le podemos meter ahí lo que queramos. Es un quitarme, un trocito de mí, que puede ser bueno incluso, puede ser válido, porque la carne es buena, los alimentos son buenos, ¿no? Los manjares son buenos, nos los da Dios. Pero, sin embargo, nos lo quitamos, primero, para sentir en nuestra propia existencia, en nuestra propia carne, voy a utilizar esa palabra, que hay otros que pasan hambre. Yo voy a pasar hambre porque otros pasan hambre. Segundo lugar, la implicación social. Es que ese dinero que yo me quito, se lo voy a dar a los pobres, ¿vale? Y todo eso unido desde mi penitencia que me lleva a la oración. Por tanto, símbolo, sí, símbolo que se mantiene, pero que no se queda en el símbolo solamente. Dicen que cuando, perdón, el sabio indicaba con su dedo la luna, el sabio miraba la luna, el necio se quedaba mirando el dedo, ¿no? No nos quedemos nosotros solamente con la carne, y más aquí en San Lucas de Barrameda, con los buenos langostinos que hay, ¿no? Entonces, es eso. Este símbolo me lleva a una realidad interior de conversión, de oración, de penitencia, de ayuno, de encuentro con el hermano, y de hacerme más pequeño, más pobre, más sensible, hacia otra realidad que merece la pena. Estamos en el mes de abril, y le tengo que preguntar al superior de los franciscanos de regla el por qué no hay una fecha exacta para celebrar la Semana Santa. Para el año que viene, creo que eso nos lo venimos a marzo, ahora es el 9 de abril, con el domingo de Ramos. ¿Por qué no hay una fecha exacta para la Semana Santa? Bueno, nosotros celebramos nuestra Pascua, nuestra Pascua de Resurrección, uniéndonos a la Pascua Judía. La Pascua Judía, nuestros meses son según el sol, los judíos según la luna. Bien sabéis que la luna tiene ciclos de 28 días. Es decir, son meses más cortos. Con lo cual, ese ajuste entre el calendario solar y lunar hace que cada año varíe la cosa. Al variar la Pascua Judía, nosotros también variamos la Pascua Cristiana. Ese es el motivo por el cual se cambia la Semana Santa. Lo que es precioso es que todas las Semanas Santas tenemos la luna llena. Por eso, todas las hermandades que salen en esos días, sobre todo el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Jueves Santo, todos los que, de otra manera, nosotros, por ejemplo, en el Santuario de Reglas, pues hacemos oraciones y estamos pasando la noche en vela, se ve por las vidrieras la luz de la luna. Todo esto habla. Habla de un Señor, habla de Dios que, bueno, que se manifiesta en la naturaleza, que se manifiesta también en los ciclos, que se manifiesta, bueno, pues, en este hombre que también quiere responder, por medio de su vida y por medio de estos avatares que la vida nos da. ¿Acompaña el Fray Juanjo alguna hermandad o de Chipiona o de su pueblo, de Ronda, o de donde la inviten a hacer su estación de penitencia o vivís la Semana Santa dentro del convento? En el caso de Chipiona, tengo invitaciones de las tres hermandades, pero la verdad es que no me da lugar. En otros lugares donde he estado, recuerdo anteriormente, en el pueblo de Marto, en la provincia de Jaén, que en casa, en el colegio donde estaba, teníamos la borriquita, y la borriquita era el sello del colegio, ¿no? Cuando los niños iban de fiesta, ¡Viva el padre fulanito! ¡Viva el padre menganito! ¡Viva! Y ya cuando decía ¡Viva todos los frailes del convento! ¡Viva la borriquita! Era como el sello del colegio. Entonces, todos los años presidí la profesión de la borriquita. Anteriormente, estuve en Estepa, en el convento tenemos el Cristo del Calvario, y Nuestra Señora de la Amargura, daos cuenta, en Estepa, la Amargura, es el contrapunto de la Semana Santa de Estepa. También, todos los años que estuve allí, y fui conciliario de la hermandad, pues la acompañé y prediqué los cultos, etcétera, etcétera. Entonces, he salido muchas veces en muchas procesiones. En la actualidad, por mi labor pastoral, pues los tres años que llevo en Chipiona, no lo he hecho. Pero sí, en otros momentos, pues lo he hecho. Y muy a gusto. ¿Es habitual que en un convento franciscano, por ejemplo, me voy a trasladar a Vélez Málaga, dentro de la comunidad franciscana, dentro de la iglesia, haya cinco hermandades de penitencia? El caso de Vélez Málaga es un caso particular. Son cinco hermandades, cinco cofradías, son muchas, son muchas. Y eso conlleva, bueno, pues muchas, muchas peleas, iba a decir, no, peleas, no, no, pero muchos inconvenientes y muchas satisfacciones, también, de crear fraternidades, fraternidades. Lo normal es una, dos, tres, me estoy acordando, por ejemplo, en la capital, en Cádiz, pues tenemos dos cofradías de siempre, hay una que la tenemos, bueno, allí acogida, pues son tres. Bueno, tres ya es mucho, ¿no? Tres ya es mucho. Lo normal, una, dos, en algún caso tres, en alguno cinco, pero, pero bueno, pongamos que lo normal, una, dos. ¿Cómo está en estos momentos la familia franciscana? el llegar, el querer incorporarse a las familias franciscanas, ¿hay vocaciones? ¿hay, ¿en qué momento está la comunidad? Bueno, tomando palabras de Fray José Robert Dríguez Carballo, que ha sido el ministro general durante mucho tiempo, la actualidad del secretario de todas las órdenes y congregaciones religiosas, es arzobispo en el Vaticano, pues, él define la vida religiosa actual y la franciscana en particular como el invierno, el invierno en el sentido más positivo posible, es decir, estamos pasando una crisis de vocaciones bastante grande, crecemos en edad de una manera desbordante, nos vamos reduciendo en número y nos vamos engrandeciendo en posibilidades pastorales. este invierno es necesario porque todo el que sepa un poquito de campo sabe que en el invierno es donde los árboles van van haciendo bueno, que que toda ese toda esa vida interior vaya vaya surgiendo y después pues viene la primavera y después viene el verano, ¿no? La vida religiosa sobre todo en la Europa digamos en la Europa antigua pasa un momento de crisis en el sentido más favorable y más positivo de la palabra estamos haciéndonos pequeños estamos haciéndonos menores nunca mejor dicho porque es el nombre formal de los franciscanos pero no tenemos miedo vivimos el momento como una oportunidad como una oportunidad para convertirnos para ser más fieles para vivir nuestro carisma y para abrirnos a lo que el espíritu quiere de nosotros por tanto pocas vocaciones momento de crisis pero momento de apertura donde estamos viviendo cositas muy importantes nosotros por ejemplo los franciscanos éramos ante dos provincias en Andalucía ahora nos hemos unido no solo los franciscanos andaluces sino todos los de España a excepción del País Vasco y Galicia formamos una provincia grande que este año 17 tenemos el capítulo el capítulo es la reunión de algunos de los hermanos en representación de todos que lo vamos a tener precisamente en Chipiona en Chipiona así que los frailes de Chipiona hemos tirado todos nuestros hermanos de España especialmente de los de los padres capitulares de los hermanos capitulares y lo tendremos en torno a finales de noviembre una semana donde vamos a tomar el pulso al franciscanismo aquí en España abriéndonos a las necesidades que hay en el mundo y en la iglesia y bueno pues un poco evaluándonos hacia adentro a ver qué quiere el Señor de nosotros hemos vivido hace unos años el aniversario importante de Santa Clara con las hermanas del convento de Regina de Sanlúcar ¿asistís vosotros? ¿estáis muy cercanos a esta comunidad sanluqueña de Regina? por supuesto por supuesto claro que sí son nuestras hermanas que queremos y servimos y ellas evidentemente nos quieren y nos sirven a su forma con sus oraciones con sus dulces últimamente a un hermano le han hecho un hábito es decir es la relación de hermano a hermana los teléfonos van y vienen para acá y para allá las visitas son continuas el servicio a las hermanas espiritual pues siempre constante uno de los hermanos es el confesor habitual los hermanos capuchinos son los los que le dicen le celebran la misa todos los días los capellanes y nosotros espiritualmente y en plan de formación pues también estamos ahí ahí presentes tenemos centenarios tenemos aniversarios tenemos de todo porque nuestra familia ya no vamos a decir vieja pero vamos a decir con muchas raíces pero todos estos acontecimientos y eventos lo que nos invita no es a ponernos medallas sino todo lo contrario a decir como San Francisco nos decía comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho y eso lo decía San Francisco cuando se estaba muriendo pues nosotros igual después de más de ocho siglos de pertenencia a la iglesia estamos empezando estamos empezando a convertirnos a querer a querer vivir el evangelio sin glosa a querer ser hermanos menores y pobres fray juanjo ¿qué significa la figura de Santa Clara para vosotros? Santa Clara es la madre si San Francisco es el padre donde está esa alegría esa esa vivencia del evangelio de manera radical esa evangelización desde la vida de la palabra la figura de Santa Clara es la madre que aglutina en la contemplación es el franciscanismo que se hace vivo en medio de la comunidad en la pobreza es Clara es evidentemente la luz y Francisco evidentemente es la palabra y la vida y el ejemplo pues tenemos que ir terminando aprovecho para que te dirija a través de la no sé si Esperanza tiene una pregunta también ha tenido que no ofrecerle el micrófono de esta tu casa pues para en tiempo de que ser una vecina de la muerte el bar el cura tiene que ser mi casa es el bar el cura pues aprovechar estos momentos de la tradición para esa preparación que debemos de tener de cara a la pasión muerte y resurrección de nuestros señores el subrito ese mensaje por parte de los franciscanos queremos escucharte bueno pues ese mensaje es que nos abramos a la conversión como decía antes que vivamos esta semana santa como una posibilidad de dejarle al señor que entre en nuestra vida y de nosotros hacer lo que él quiera de nosotros así sea que bonita palabra la de paz y bien siempre verdad para terminar paz y bien paz y bien es nuestro saludo saludo muchísimas gracias paz y bien paz y bien buena noche buena noche Esperanza nos marchamos ¿te parece? muy bien nos vamos a marchar porque el pasado fin de semana tuvo lugar el pregón de la semana santa de Sanlúcar y nosotros eso lo hemos ofrecido en directo pero nosotros vamos a hacer un pequeño resumen una cosa que nuestros compañeros bienvenidos te dan un pequeño resumen de cómo se vivió ese pregón ¿te parece? me parece pues nos trasladamos hasta lo que se vivió ese domingo importante con la víspera de la semana santa en el pregón anunciando la semana grande de Sanlúcar de Barramela lo vemos de presentar esta mañana ante todos ustedes al pregonero de la semana santa de Sanlúcar de este año 2017 y de presentar hoy en él a un hermano dominico a un paisano tinerfeño a un compañero sacerdote hermano y compañero de los momentos buenos de los regulares pero sobre todo de los momentos malos pero mi orgullo al ser el presentador del reverendo padre fray martín alexis gonzález gaspar de la orden de predicadores es el de poder presentar hoy ante todos ustedes a un sacerdote de los que el papa francisco no dudaría en calificar de ser un cura con olor a oveja y como diría la carta a los hebreos como ha sufrido ha aprendido también a compadecer cuando alguien algún pobre ha intentado delante mío resaltar algún defecto del padre alexis yo siempre he respondido lo mismo cuánto bien ha hecho alexis en jerez cuánto bien has hecho en tu ministerio sacerdotal y dominico alexis cuántas personas han descubierto en ti el rostro maternal y tierno de dios y cuántas personas lo seguirán descubriendo gracias a ti allí donde tú vayas que el bien abundante que has hecho que haces y que harás el señor te lo torne en gloria yo por mi parte solo me resta decir que con vosotros dejo a mi hermano paisano y compañero el reverendo padre faray martín alexis gonzález gaspar de la orden de frailes predicadores y ya que está presente también aquí y por primera vez tu madre en un pregón tuyo alexis pues decirte aquello del evangelio que vivan los brazos que te llevaron y los pechos que te criaron o más castizo como dicen en Tenerife que viva la madre que te parió a mi madre y en ella a todas las madres del mundo que llevan un rosario en sus nombres hecho con las cuentas de cada uno de los misterios de la vida con las letanías de cada vocación de María y que rezan a los pies de la cruz desviviéndose como la cera para mantener su llama encendida sanlúcar de barrameda baluarte para tartesos en tierras andalucíes antaño cabo del templo consagrado a lucifer el dios de los marineros estrella de la mañana mencionada por avieno santuario de luz divina para estrabón el griego fuiste lucifer ufanum en el imperio romano sueño de cartagineses en latín un lugar santo eres viento de levante del árabe y su legado desposada con un río cobijo frente al estuario doncella del guadalquivir cantiga de alfonso el sabio el puerto lucero del mar del comercio más ufano nobleza desde la cuna para guzmán un regalo casa sanlúcar de niebla testamento del pasado la de medina sidonia con su castillo santiago sanlúcar de barrameda esencia de mil encantos el paisaje de paisajes suspiros de mar y campo paisaje de luz divina paleta color de cielo perfilando atardeceles por marismas terciopelo donde el sol viene a morir en la espuma de tus dedos intensa por la campiña entretejiendo los tonos de los patios con sus flores claroscuros del viñedo penumbra de cazapuerta vivacidad en el blanco de la cal que por sus calles colorea al barrio alto amalgama de arreboles al compás del firmamento cuando Dios creó la luz se hizo hasta sanluqueño para pintar con ternura los encajes de su vuelo cuando Dios hizo la luz pensó para sus adentros pasearé sobre su playa entre destellos de cuentos dibujando con la brisa ocasos de rojo intenso por eso al caer la tarde el río se hace espejo reflejando por el agua la presencia de lo eterno sanlúcar de barrameda el edén de los secretos joyero de andalucía de cultivados navazos de tarraya o esparabel en las proas de sus barcos y en las amuras también pintó los ojos fenicios en tradición que ya se fue la de pago de bujeos la de arenas volanderas la de cascos de caballos en bajamares carreras calopando como el trueno tras las huellas de las olas bajo guía del descanso pileta jara bonanza litoral del desembarco de veranos de nostalgia los recuerdos de un barrón que en el balcón de doñana bendice a su creador sanlúcar de barrameda esa que peina los vinos donde el viento de poniente mima los caldos más finos donde las madres soleras tejen con aires marinos el alma de manzanilla y su fragancia de lino la del aroma punzante el sorbo de los sentidos la decencia de perfume la de color claro oscuro la que beben los ángeles en la lata del jarrillo el parto de la bodega y el brindis de los amigos la que baila por la feria de volantes y flequillos caricia de la albariza humedecida en los labios lágrima alegre de uvas en el lagar de los años donde el reloj de arena deja regustos amargos porque todas las vendimias traen racimos sin amo por eso hay que beberla tras manjar de langostinos y muy cerquita del mar al trasluz del catavino san lucar de barrameda latiendo tras un escudo donde un toro se arrodilla sobre ondas de platino donde venú es estrella sobre un templo divino donde reza la leyenda de un lucero protegido corona real cerrada realeza del destino desde la jarabonanza entre los barros rojizos de la línea de barranca de dos barrios que son uno susurro de la muralla que sostiene al monumento ébora con su diadema el palacio del ducado la ribera y su arrabal nostalgia de alcázar viejo puertas de rota y jerez las cobayas con sus arcos en las bendejas de ayer magallanes y el cano una gesta que perdura en su quinto centenario nuestro escudo san luqueño se hace duende del toreo con llanera y paco jeda el mangui con el limeño al compás de chicuelina dando dando tres vueltas al ruedo sobre el albero que sueña nuestro escudo en el flamenco es romero y mirabrás en la garganta del nono de la mica y laura vital en la rosa que en su estilo aprende a cantinear también lleva el escudo lava fuego y volcán hondura del pregonero con el alma en alta mar por ser fernández de lugo oriundo de esta ciudad conquistador del torruño donde el teide es libertad por eso vuela desnudo un beso que sabe a sal desde el romance al escudo san lucar de barrameda renovando su bautismo en las aguas cristalinas del río de lo divino reviviendo a cada hora la luz del infante sirio la fe que hunde raíces en la mesa del amigo convento y hospedería en misión del nuevo mundo misioneros sin fronteras los de francisco y domingo la san lucar nazarena la de quinarios y triduos la de ondas devociones la de la chasca y el cincho penitente de promesa el costal del costalero bambalina que levita de costero a costero la esquina que se desangra por acariciar a cristo reachear de gente buena desafiando al sacrificio la rosa de la delantera la vela que riza el rizo las campanas de mantilla martillo de los avisos el incensario de plata los ideales con sus sirios escolta en candelería acólitos monaguillos los faldones que se cierran la papeleta de sitio la venia por la carrera túnica nueva del niño la estampa que es catequista capataz de tantos ciegos a quienes prestan la vista presidencia en el servicio vestidores camarera el redoble de un tambor pentagramas de dulzura la marcha en cualquier rincón lágrima que craje furtiva en la acera del dolor ausencias entre las filas que el recuerdo nos dejó cofrades que son ciprese cofradeando ya en Dios saetas como alfileres rajando el cielo en dos junto al preste con su vara el báculo del buen pastor pañuelo en el lagrimal el rosario desgranado abuela que ya escribe con santa paciencia dejó la devoción de su vida al nieto en su corazón todo esto y mucho más entre vivencia sin tiempo ese que se resta en casa por amor y sin sustento solo contemplar su cara ya recompensa el esfuerzo Sanlúcar que ya lo intuye a la voz del pregonero lleva sus zancos al suelo para abrir allí en la O el mismo portón del cielo que solo en siete días reverdece el evangelio la estación de penitencia tras los palios y misterios solo quedan siete días nada más y nada menos dejarme ser el cruz de guía del cofrade sanluqueño no lo conozco mujer afirmaba jamás estuve con él y fingía no sé ni quién es y disimulaba no conozco al hombre y mentía a la luz de la lumbre renegada más el gallo rajó la madrugada lastimero cantó por las esquinas Sanlúcar encajó la puñalada bofetada de Pedro con espinas hora negra de conciencia ajada Pedro lo miró en la oscuridad Jesús lo miró siempre a su modo soberano poder de eternidad comprensión y perdón lo dijo todo reavivando su caída dignidad lloró su negación amargamente se deshizo por dentro con dureza en el Carmen camina penitente su lágrima dolor en fortaleza va detrás de Jesús eternamente sagrado corazón misericordia soberano poder en tu ventura soy otro Pedro en la discordia vuelvo a negarte en la criatura y sigo maniatando la concordia de que me sirve decirte te quiero humilde soberano sanluqueño si giro la cara al por diosero y al hermano trato con desdeño estando tu poder en ser cordero camina tú Jesús por nuestra calle buscando nuestros ojos que te niegan entre túnicas blancas por el valle brillantes corazones que nos ciegan en busca del poder de tu detalle el impreso en la tilma de flores guadalupana presencia de fervor cerro del tepeyac de tus amores del indio san juan diego el escandor faro en pleamares de dolores guadalupe nostalgia por la jara tras un pusilus grec enamorado rosa de pasión que se estampara en el lienzo de cuerdas maniatado serena amargura de tu cara dolorosa detalle sevillano llanto ida y vuelta de pesares con manos del sentir más mexicano horizonte allende tras los mares sanluqueña ventisca del solano mujer andaluza en su semblante copla en encaje de amaranto capote valiente en el desplante con traje de cola va el quebranto por reina y señora de su cante en esa callejuela sin salida la niña de espuma del pradillo cose la duquela de su herida cantando estrofa y estribillo con aire y sabor a despedida la niña de espuma tan salada musita su llanto por la arena peregrina en pos de la mirada del soberano poder de su pena guadalupe que sueña madrugada aplausos 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 San Lucas de Barrameda Por los siglos la ornacina Templete de fiel barroco en eterna sabatina En un catorce de agosto Alfombra de sal divina Filigrana de fervores Engarse de una novena Tras el rezo del rosario a una excelsa patrona Devoción de todo un pueblo Entre ruegos y promesas Columna de plata y ébano Por alcaldesa perpetua Encargo del nuevo mundo Con nostalgia genillesca Pedro Rivera Sarmiento En olvido por Sevilla Encontró su lindo rostro Por la calle Fortaleza Baltasar de Bracamonte El autor de dicha perla Solo en cuarenta reales Vendió su talle de rosa Escribiendo los renglones de Sanlúcar Con la historia Esa que afirma milagro Por la esquina calle Bolsa Cuando después del estoque deseo Fue en la almohada Del malherido devoto Dejando la herida sana Sellándola al boroto Y en la plaza La ribera Lució en altar callejero Entre rezos de tartanas La misma reina del cielo A quien una lamparilla De aceite de terciopelo Alumbraba noche y día Por encargo del viajero Pero hubo desventura Tras un descuido torero Olvidando la hospedera El aceite del renuevo Pero el aceite manaba Rebozando los dinteles Milagro Gritó la espuma Sanlúcar Puesta de enojo Fue la lágrima En la alcusa Del ungüento De los sueños Garante de la esperanza De la fe Del sanluqueño Se desvanece La herida Acariciando su aceite Testamento En la memoria De los testigos Dolientes Antenotario La firma Del milagro Sin dobleces De una madre Pequeñita Que por Sanlúcar Se mece Es del lucero La rosa Y de la luna El sustento Perfumen Semana santa En los palios Y misterios En la brisa En bambalina Del canasto Sus adentro Esa cera Cofradiera En el sidio Que perece El cristal Del guardavisa Nebulosa En el incienso Los pétalos De la orquidia Que se marchita Por verte Costal de trabajadera El cincho Que no se pierde En la esquina De la cava Y en la cuesta De siempre Eres rojo En la victoria Miel en el dulce En hombre Eres gracia Y esperanza Farón desamparado De las nieves La elegancia En Guadalupe El encaje En dolores Siete dagas Para lágrimas Pañuelo El destello De la estrella La mirada En el amor Rocío De la mañana Amargura En conversación Mayor dolor Consolada Manantial Que es la salud El milagro De las penas En la esperanza Al verdor El rosario En soledad En las angustias El paño Y en la soledad El cristal Por la paz Iluminado Así se abre En Sanlúcar El portón De los desvelos El silencio De una obra Trabajada Con esmero La que nunca Es noticia Siendo el mismo Evangelio La bolsa De la hermandad De esclava Crucificados Un huento Que en las heridas El cofrade Se va untando Aceite de lamparilla Sirio Pascual Del cristiano Que alumbra La noche santa Dando sentido Al calvario Sanlúcar La cruz de guía En San Miguel Va soñando A ser santa La semana Tras la huella Del cofrade Evangelio Que hace vida Por la calle Cada año El pregón Aquí termina Ungido está Por tu aceite Recostado En tu almohada Por miedo A poder perderte Te lo ofrezco Soberana Pues me prestaste Tu aliento En el va mi lealtad Por los tiempos De los tiempos De los regalos Sanlúcar Tierra noble Del esfuerzo Aquí te dejo Mi alma Hecha girones De verso Y a la voz Del capatá Voy a llevarte A los cielos Buscando La eternidad Del paraíso Que anhelo Prendido En tu caridad Muy bien Aplausos 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 El precedente De puesto Con mucho cariño Con mucho sentimiento Hacia algo Que él presume De conocer Que es la semana Santa De Sanlúcar Y que por supuesto A los salueños Bueno pues yo Esperanza Yo creo que tenemos A un nuevo invitado Así es Hace ya muchísimos años Hermano de la hermandad La Zaliana del silencio No en vano Ha estudiado En la escuela cristiana De la Salle Y tenemos que dar Buenas noches A Paco Quintero Buenas noches Eres de las escuelas cristianas De la Salle Exactamente Primeramente En el colegio De San Agustín De la calle De Barrio Alto De Barrio Alto Que coge cerca De donde vivo Y ya posteriormente En el Barrio Bajo En la escuela De la Salle De San Francisco ¿Qué supone Para Paco Quintero Un hombre Bueno pues De la casa Del colegio De la Salle De la hermandad De licencia ¿Qué supone Para ti Ostentar El cargo De hermano mayor De la laza De la hermandad Del silencio Y de la virgen Del amor Pues ¿Qué te voy a decir? Nunca me lo creía Que iba a ser Hermano mayor De dicha hermandad Y Pues Mucha alegría Desde luego Tú que has conocido La hermandad Ahora mismo eres El hermano mayor Pero tú que has conocido La hermandad Has vivido En la hermandad Sabes el sello Que se le ha dado A la hermandad La diferencia Con muchísimo respeto Desde luego Al resto De las hermandades De Sanlúcar Pero pues El carácter Del silencio Y tú te sigues Muy vinculado A seguir manteniendo Ese espíritu Que tú has heredado De la hermandad Sí, sí Por supuesto Nosotros siempre El sello inconfundible De la hermandad No creo que Que se quite ¿Sabes? Por muchas cosas Que podamos hacer Muchos cambios Que podamos hacer Pero El sello de la hermandad No creo que se quite Y yo apuesto Y yo apuesto Por seguir teniéndolo ¿No? Por seguir Haciendo nuestra Estación de penitencia El jueves Como bien sabe El recogimiento Que tenemos Las oraciones Que tenemos Dentro Que eso Hay mucha gente Que Que no lo No lo tienen Y quieren Verlo Y cada vez Vamos teniendo Más Digamos Más penitencia Hay más gente Que quieren entrar Pero nosotros Dentro de ese sello No podemos abrir las puertas Para todo el mundo Que lo vea Ni nada Es una cosa De recogimiento No es una cosa Para el que va al teatro Y quiere ver una obra De teatro No Nosotros eso lo hacemos A nivel Interior Y a nivel De hermandad Y a nivel De hermano Para El momento Digamos Cumbre De lo que Es la La salida Y la recogida Paco Quintero ¿Cómo podemos O cómo se puede Explicar El ser Del silencio? ¿Qué significa Ser del silencio? Para mí Muy grande Para mí muy grande Yo digo muchas veces Yo doy del silencio Pero a mí No hay quien me calle Perfecto Ahora hablaremos de eso No hay quien me calle Pero La verdad Dentro de eso Es una hermandad Por ejemplo Que a los que les guste Vivir La paz interior Y Y conocerse A él mismo En el momento De la salida Y tener el pensamiento Y el hablar El estar hablando Para él Es muy importante Eso Que no es igual Que a lo mejor Que yo no voy a criticar Ninguna hermandad Ni nada Cada uno tiene Su sello Cada uno tiene Su forma De hacer Pero Yo te digo Nosotros No queremos perder El sello Que tenemos Ni Ni que esto Se vaya A decir Conocer Porque tú lo sabes bien Que tú nos la pedías Muchas veces De querer entrar Con las cámaras Y todo Y nosotros A esa parte Ya no Nos negamos En ese aspecto Evidentemente Estamos hablando De una hermandad Que mantienen El sello De silencio En Sanlúcar Es muy respetada Pero quizás Fuera del término De la ciudad De Sanlúcar De Barrameda Es más conocida Con la bella Dolorosa Del amor ¿Qué significa Para ti Como hermano mayor Tener esa dualidad Entre la gente Fuera Venir a contemplar La Virgen Y en Sanlúcar Ser la hermandad Excelente Aquí en Sanlúcar Vamos Quien tiene En verdad Lo que es La devoción Es el Cristo Porque el Cristo Es lo que tira más Aquí en Sanlúcar Pero Si salimos De Sanlúcar Quien tira más Para venir Es la Virgen La Dolorosa La Dolorosa Es preciosa La tengo delante Y es una imagen Bellísima Entonces A mí me ha ocurrido Lo puedo decir Que a mí me ha ocurrido Justamente no hace mucho Iba yo para Miza A Sanlúcar A la iglesia Cerrada Era por la tarde Y Había una familia Que venía de fuera Y me dijo Dice Mira es que La iglesia Digo no La iglesia Está abierta por la mañana Por las tardes No suele Abrirse Y claro Le decía esto Y el hombre Muy apurado Porque vengo de fuera Porque yo Aunque sea Una vez Al mes Vengo a ver A la Virgen Y él me hablaba De la Virgen Y Me voy ahí Y no voy a poder verla Y yo decía Este hombre Yo voy para Miza Pero Voy ahí tarde Pero Yo no me puedo quedar Teniendo las llaves Sin decirle Entre Y así fue Yo Llegué más tarde a Miza Pero Le abrí la puerta Y ese hombre Se fue Él y la familia Encantado Encantado por lo mismo Porque ya él se fue Dice Me voy con una paz Y ya he visto a la Virgen Y ya por lo menos No tengo que decir Voy a venir O quiero venir Para la semana que viene Pero por lo menos Dice Por lo menos Hago el sacrificio De una vez al mes Venía A la Virgen La actual Punta de gobierno Que tú percides Es consciente De la cantidad De gente de fuera Que viene precisamente A contemplar Desde puntos Tan lejanos Como desde la propia Granada Desde otros puntos Que vienen a Sanlúcar A ver a la dolorosa Del amor Sí, sí, sí ¿Tenéis constancia de eso? Sí, sí Además Las redes sociales Nos lo piden Muchas veces O conectan Con nosotros El que lleva La página Y eso es Gaby Y con él Muchas veces O mandan correos Preguntando Si hay actos Los cambios Que tiene La Virgen Si se puede colocar Imágenes De cómo está vestida Y la verdad Que no Nos lo dice Mucha gente Incluso ya No es de España Sino ya es Hasta de fuera De España En Hispanoamérica Hemos recibido Correos De 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 chavales Que preguntando Por la Virgen Porque Y nosotros Decimos Bueno Por dónde Se han enterado Por dónde Lo ven Por dónde Lo han visto Para conectar Y para contactar Con nosotros Pero la verdad Es que sí Realmente Como por ejemplo Tuve una junta De gobierno Que preside Con gente Ya nacida Y probada En el cielo De la hermandad Del silencio ¿Cómo podéis Convivir Con esas dos cosas? Es decir Con el cariño Que se le tiene A la Virgen Del amor Fuera Y por supuesto El respeto Y el amor Que se le tiene También Al Señor Y a la Virgen En Sanlúcar ¿Qué te digo? Nosotros Lo mismo Mirá Yo lo mismo Tiro Para el Señor Que para la Virgen Hay gente Que a lo mejor Le tira más El Señor Y dice Al Señor Que no le falte Nada Y se huerca Con el Señor Y a lo mejor Nos hace falta Algo para la Virgen Y no echa Tanta cuenta Lo mismo Que hay hermanos Que es más De la Virgen Y si ve Un pañuelo Es para la Virgen Y a lo mejor Pero vamos Nosotros La junta Que tengo Actualmente Lo mismo Tiramos Para el Señor Que para la Virgen Que si nosotros decimos Hay que hacer esto O alguien va a donar esto Para el Señor Hay gente que dice Para la Virgen Y nosotros Lo mismo Le damos prioridad A uno Que a otro Para el Señor Del Silencio Hay un proyecto precioso Una tónica abordada Que ya tiene la hermandad Que en qué momento está Se está pidiendo ayuda A los hermanos Hablar un poco sobre eso Si eso es un Como te estoy diciendo También Un grupo de hermanos Que hablo con la Junta Se lo propuso A la Junta Y nosotros Si tiene Una donación De una túnica O algo Que quieren hacer Para el Señor Pues le damos Libertad Para decir Vale Nosotros Dentro de la Junta Podemos estar Un poco al margen Y hay quien se encarga De hacer una comisión Para que vaya eso Para adelante Entonces hay hermanos Que se hace como Unas patentes Y entonces Dentro de esas patentes Que se tiene Pues yo puedo ir Como hermano Y me gusta Digamos colaborar con eso Pues yo digo Mira había comprado Una patente La había pagado En dos veces En tres veces Y así van Haciéndose las cosas Porque la hermandad Está Digamos Para hacer Todo lo que es Los gastos Pero no tenemos También una hermandad Que sea Muy grande Que pueda tener Mucho dinero Para hacer muchas cosas Entonces lo que vamos Haciendo también Es mediante los hermanos De donaciones Que van Que van haciendo Tenemos también No sé si tú lo sabes Ahora es En el día uno Que tenemos El Vía Crucis Que también Había una hermana Por un problema Vamos Un más devoto Que por un problema De salud que tuvo Quiso hacer Una donación Y fue una Vamos así Una cruz Para el Camerín Del Cristo Entonces ya A partir de ahí Hubo otros hermanos Que dijeron Pues mira ¿Por qué no hacemos También y ponemos Nosotros Un granito Y le ponemos Ya las cantoneras Y hacemos Entonces a partir de ahí Pues se hace El estreno Para el Vía Crucis De una cruz De Camerín Con las cantoneras Pero son donaciones De particulares De particulares En esa tónica Ese proyecto De esa tónica bordada Lo veremos alguna vez No es que sea siempre Pero Con alguna ocasión especial Al señor del silencio Dejando esa tónica De lana merino En su casa Y sacando esa tónica Bordada Como algo excepcional O de momento Eso no se ha planteado Por lo pronto No se ha planteado Tampoco decir Mira que lo vamos a hacer Y lo vamos a sacar Para el año que viene O vamos a hacerlo No nos lo planteamos Tampoco Así para El Cristo Cuando está puesto También en el quinario También tiene Su ropa Bordada Y No nos planteamos De salir Pero Lo tenemos Es un patrimonio Que tiene la La hermandad Eh Que sale Que sale Pues Vamos Para adelante Que a lo mejor No es Se utiliza Nada más Y sale Con Como tú bien dices No nos lo hemos planteado Hasta ahora mismo No Nos lo han pedido Hemos dicho que sí El proyecto está ahí Y ya luego Entra Lo Lo de El privilegio De ser del silencio Nosotros Siempre hemos respetado La idea De no entrar Con cámaras Al menos yo Jamás He intentado romper Nunca Esa intimidad Que tienen Los nazarenos Del señor del silencio Y del amor Para vivir Los momentos previos A la salida Pero como nunca Lo podemos ofrecer Queremos preguntarle A tu hermano mayor ¿Cómo son Esos momentos previos A que las puertas se hablan? Pues ya te digo Que son momentos De espiritualidad De silencio De rezo Y de encontrarte Contigo mismo Es una El ver tú La candelería De la virgen encendida El paso Con los codales Del silencio También El paso encendido La iglesia En penumbra Y Las oraciones Pidiéndose Por familiares Por gente Que haya fallecido Y los restos Que interiormente Se hace Entonces tú Vas pensando En lo que tú vas a hacer Que es una estación De penitencia Paco Quintero Paco Quintero Debo de ir Debo de ir A todos los actos De mi hermandad Yo prefiero mejor Como se suele decir Tener menos hermano Pero que vayan A decir Yo soy de una hermandad O soy de la hermandad Que sea Pero con decir Soy hermano A mi no me vale Tan bien Yo prefiero mejor Que decir Soy hermano Pero voy a vestir Voy a ir a los actos Que haya personas Que no puedan Es respetable Pero yo creo Que el que Quiera ser hermano De una hermandad Se debe ver Comprometido A asistir A los actos De esa hermandad A mi no me vale Decir Soy hermano De tres hermandades Y después no voy a ninguna Hemos vivido este año Un quirario Y sobre todo Me atrevo a decir Públicamente Esta noche Que es la función Principal De la hermandad El Terencio De este año Yo llevo muchos años Preteniéndolo Y con respeto Y con todo el cariño En el mundo Hemos vivido Una función principal Fuera de lo normal Se cuidan mucho Los detalles Y las formas De la hermandad La verdad Si, si, si Además Me lo han dicho Me han felicitado No quiero tampoco Digamos Echarte Flores Como se le puede decir Pero me lo han dicho Que ha estado muy Muy bien Que ha estado Le ha gustado mucho Incluso hermanos mayores Gente Hermanos Y todo Nosotros Hasta eso Tenemos Que Que llevar A cabo Porque la función Principal Yo siempre lo digo La función principal De una hermandad Es lo más importante Que se puede decir Incluso A la hora De salir Tú haces tu estación De penitencia Pero tu quinario Y tu función principal Es lo más importante Que hay Dentro de lo que es La hermandad Tú vas a defender Siempre los intereses De la hermandad El silencio ¿Verdad? Yo sí Por encima Por encima de todo Que esto puso Para ti De verdad Pues este pequeño Refilrafe A la hora De defender Los intereses Del silencio De tu hermandad De nuestra hermandad En el primer Toma de horas Bueno Esos son Cuestiones De como se suele decir Cosas que pasan Y A lo mejor Por hacer Un bien No se dieron cuenta En cuestiones De De lo que podían Digamos Hacer a otra hermandad Pero yo eso No le doy importancia Yo defiendo Como te digo Defiendo a mi hermandad Pero hay cuestiones Que no le doy importancia Porque no quiero Darle más importancia Yo digo Importancia Puede ser La que se le dé O la que se le quiera dar Pero simplemente Eso fue Temas que Que ha pasado De coordinación Exactamente Exactamente Yo lo tomo Como de descoordinación Y ya está Yo no tengo nada Con ninguna hermandad Y con el consejo Me llevo Estupendamente Yo he estado Muchos años He estado trabajando Con ellos Son muy amigos míos Por eso digo Que no hay Para decir Voy a hacer esto En contra tuyo Porque no tienen por qué Ni Si en un momento De despiste Que se hacen las cosas Y Están hermandas Están hermandas El ciencia preparada Para cuando Llega el momento Por parte del consejo De hermandad y cooperativa Haya que unir En cuestión de horario A las tres hermandades Del jueves Santo Para que tengan que pasar Una tras de otra Por la cara oficial Porque ahora mismo Estamos nosotros Un poco Como No me gusta Tener la palabra Estar como Un poco apartada De las dos Del jueves Nosotros Tú lo sabes Que nosotros Venimos de la madrugada De la madrugada Por circunstancia Nos tuvimos que pasar Al jueves Entonces En un principio Empezamos Así Y no había La coordinación Que hoy en día Quieren tener De que una hermandad Vaya detrás De otra Por el tema De los parcos Yo lo único Que es Que si nosotros Por ejemplo Tuviéramos que salir Todavía Antes Porque nos lo exijan De decir Ten por cuenta Que nosotros En la calle Estamos De cuatro horas A cinco horas Como mucho Como mucho Nosotros somos Una hermandad Que hacemos Nuestra estación De penitencia Y como bien Dicen las reglas Nosotros hacemos La estación De penitencia Y Hay que coger Por el lugar Más cercano Hacer tu estación De penitencia Y volver Nosotros Nos somos Una hermandad Que nos vamos A un barrio Nos vamos A otro barrio Nos vamos Un poco Que venimos Por el camino Más recto Más corto Otro vamos Hacemos nuestra Estación de penitencia Y nos vamos De hecho Que nosotros A la hora que salimos De hecho Que nosotros A la hora que salimos Y A la hora que nos recogemos Y justamente A la hora que nos recogemos Delante de nosotros Se recoge la esperanza Entonces Hay buena coordinación Entre Para que Estamos La misma feligresía Nos llevamos bien Estamos las pastorales Ya te he dicho Yo me llevo bien Con todo el mundo Me llevo bien Con todo el mundo A razones De Ya te digo De que A lo mejor Sí La cuestión puntual Exactamente Estoy rodeada Hoy De silencio Voy Un poco Escuchando A los dos Hablar sobre la hermandad Paco Cuando tú Decides presentarte Hermano mayor Como todos Los hermanos mayores Imagino Tienes una expectativa De futuro A corto Largo plazo Pero empiezas A trabajar en la hermandad Y te das cuenta De lo que es la realidad De la hermandad Te encuentras con una gestión anterior Una que tienes que ejercer tú En qué momento estás tú Como hermano mayor Qué fue lo que te planteaste Qué es lo que puedes Qué es lo que estás haciendo Qué es lo que quieres hacer Hombre, yo creo que A la hora de plantearte Cuando tú te presentas A un cargo de hermano mayor Lo que tú haces Es querer lo mejor Para la hermandad Hacer todo lo mejor Para la hermandad Y proponerte Cómo explicarte Que todo salga bien Y hacer cosas Por la hermandad Planteándote Qué nos hace falta Por ejemplo Una peana para la virgen Pues entonces Nos proponemos De que Hace falta lo más Porque la virgen Sale en una peana De madera Pero nos planteamos Un poco De determinar El paso Que es lo que le falta Entonces nosotros Y yo Lo que me Me estoy proponiendo Es Que si nos hace falta Por ejemplo Cuestiones de enceres De Para salir Y haciéndolo En la medida de lo posible Poco a poco Porque a mí tampoco Me gusta estar pidiendo Pidiendo A unos y a otros A unos y a otros Entonces Creo que En el aspecto ese Lo que yo Me planteo Un poco Ser autosuficiente Para no tener que pedir Que siempre se pide Con lo mismo Que nos pide a nosotros Y dejamos Pero Un poco Es lo que Más me planteo Paco Hemos hablado De este llamamiento A los hermanos De vestir la tónica Pero Realmente En el tema De costalero Es una hermandad De silencio Cuesta trabajo Educar O al menos Llamar A gente Que quieran Portar a nuestros titulares En la noche Del jueves Porque sé que se pasa Francamente mal Es algo que te preocupa La verdad Que sí En el aspecto Del señor No tenemos Problemas En el aspecto De la virgen Hay más problemas Porque no llevamos Banda Y un paso En silencio De palio Se puede decir Que es más Gustame Exactamente No es Él lleva Se puede decir El tachín Detrás Y de todas maneras Desde aquí Yo le agradezco A Marco Que es el capatá Por el esfuerzo Tan grande Que hace Digamos Para llevar Los costaleros Y buscar Los costaleros También para Para la virgen Desde aquí Quiero Hacer un llamamiento A él A Marco Porque es una persona Y es un capatá ¿Cuántos años lleva Como hermano mayor Paco? Pues Se puede decir Año y medio Año y medio Está la segunda La segunda semana La segunda semana santa En estos dos años Bajamente los dos años Te han dado Más alegría O más tristeza O más tristeza O más alegría Hombre Tiene de todo Porque cuando tú Tienes un hijo Lo mismo te da alegría Que te da tristeza Que te da Pues te digo Tiene de todo Tiene momentos Que tú estás muy bien Momentos que te viene abajo Porque tú quisieras Hacer más Y no puedes Cuando la Junta de Gobierno De la Armada de la Ciencia Se reúne Por ejemplo Se reúne ¿Con qué frecuencia Semanal? ¿Quincional? ¿Mensual? La última vez Pusimos cada 15 días Reunirnos Y hablar Que tenemos Otros temas Más importantes Bueno Más importantes Más Nos reunimos antes O si son temas Mal Para Decir algo En el grupo En el grupo Que tenemos De WhatsApp Nos ponemos Y contactamos Mira que vamos A hacer esto Vamos a esto Vamos a reunirnos Mira que esto De última hora Que os parece Que hagamos Que son temas Más que se puede solucionar En un momento determinado Para que se entere Todo el mundo Porque antes Había que llamar Por teléfono A uno A uno A uno Y ahora no Ahora se sabe Que en el grupo De WhatsApp Te hace Y de momento Pues se entera Todo Nuestra hermandad El silencio La hermandad El silencio Tiene repartida Buena parte De sus actividades Durante todo el año Evidentemente Se colabora Con el orientamiento Para la adoración De los reyes Tiene pues La festividad Del inmaculado Corazón de María Celebra San Juan Bautista De la Salle Como titular Bueno No lo quiere Enumerar todo Pero realmente Eso hace Que la hermandad Este activa Y viva Todo el año Sí La verdad Que sí La verdad Que No paramos Porque terminamos La semana santa Y ya estamos Preparando Digamos a la virgen Para ir al colegio Que van para Para el colegio Ya que somos La hermandad De las arianas Se hace Se viste a la virgen Con los colores También del colegio Y se lleva Y todos los niños Que si le llevan Una flor Que si le hacen Un dibujo Y un contacto Con el colegio Y la hermandad Esa cercanía De la virgen De la mora A la comunidad educativa De la salle Es un motivo Por el que La hermandad Decido bajar un poco Los años Para poder Aprovechar De esa cantera De niños De la escuela Para poder Acompañar A nuestros titulares Y la verdad La verdad Que sí Porque antes Que un niño Por ejemplo Con 12 o 14 años Lo veía tú Y no estaba tan Se puede decir Preparado O era más Se puede decir Más inocente Porque de la época De nosotros Con 12 o 14 años Pero ahora ya Un niño con 12 años Sabe Y está preparado Y sabe lo que quiere Anteriormente Pero no lo podía saber Pero ya ha sido Yo creo que con 12 años Incluso Más jovencito Lo puede Lo puede saber Bueno, cierto Por parte De la Junta de Gobierno Que estuvo A bien Llevar A bien La Virgen del Amor Porque yo creo Que no hay ningún chico De las escuelas De las salles Que conozcan A la Virgen del Amor Porque es la única virgen Que recorre El interior Del colegio Es una ciudad muy bonita La verdad Sí La verdad Que sí Y para tener Más relación Con el colegio Y con los niños Para que sepa Porque había muchos niños Que la vinculación Por ejemplo De la Hermandad del Silencio Siendo la saliana No sabía Que relación podía tener Entonces Nos olvidamos Nosotros también Hemos dado charla A los niños Como que es una hermandad De ellos De su colegio Que es la hermandad De las salianas En cada clase Le hemos recalado Tienen puesto Lo que es una foto De la Virgen De la Virgen Y del Señor Y con el escudo También de la hermandad Para que sepa Que es la hermandad De ellos también Que es la hermandad Del colegio La hermandad La saliana La saliana Que se pueden sentir Ellos mismos Un poco Privilegiados Por tener dentro De su colegio Una hermandad Porque los demás aquí No hay poca Bueno yo también Me vais a permitir Que yo barra un poquito Para casa Para mi casa ¿Vale? Hace bien Tenéis también vinculación Con un nuevo santo De la iglesia Hombre Tenemos a bien Tener que tenéis En la hermandad Las reliquias De Faustino Migue También Que es bueno El colegio Con la salio Estamos esperando Simplemente Que nos den Las fechas De santificación De Faustino Migue Todavía no lo sabemos Cuando es Pero tenemos Un nuevo santo En el cielo Exacto Que está A la capilla Ahora mismo es beato Pero ya está Proclamado santo Lo único que hace Es la proclamación Oficial De su santidad Para saber El día En el que Subirá Un poquito más El escalón Yo creo Que después Que se sepa El día Ya Y se haga santo Se podría hacer En el mismo En la misma iglesia En el mismo San Francisco Exactamente Una función Para que todo el mundo Por lo menos Que se haga la primera misa Que sea en San Francisco Ya que hay de todo ahí Yo también barro Tú también barro Si me permite Javier Hay algo De lo que estabais Hablando los dos Que conocéis los dos Por pertenecer a esta hermandad Que no tiene todo el mundo El privilegio de conocer Es la preparación Del jueves santo De la salida procesional A mí me llama mucho La atención Porque claro Sabemos como es El bullicio Que tiene una hermandad Antes de salir a la calle Y convertirse en cofradía ¿Cómo consigue la hermandad Del silencio? Ese silencio interior Que necesitan Para hacer la estación De penitencia Y calmar El bullicio Que tiene Lógicamente Antes de una salida profesional Porque yo te digo Que todo el que Entra en la hermandad Del silencio Un poco se lo explica Y un poco Sabe De lo que va Y a la hermandad Que va Yo lo que te puedo decir Que incluso Los costaleros Anteriormente Los costaleros Tú sabes Que forman Un poco más De 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 Que a lo mejor Hablan Y Desde el año pasado Yo le dije Yo le dije a los costaleros Que el que quisiera entrar Que tenía las puertas abiertas Para entrar Porque anteriormente Nunca habían entrado Y yo le dije Mira Con todo el respeto Ahí están Rezando Están en silencio Ustedes Ustedes Quiere Entrar Ponérselo Bien Al lado Del señor Nervás O al lado De la virgen Con todo el respeto Podéis Entrar Ahora Lo que no permitimos Tampoco es Entrosargo Entrosargo Si va Entra Tiene que respetar El momento De recogimiento Que no quiere El momento De recogimiento No pasa nada No pasa nada No pasa nada Paco ya Vamos terminando ¿Cómo estáis preparando La jornada Con vuestro director espiritual Ese domingo de Ramos Que ya tenemos Prácticamente tan cercano Pues nada Bien Coordinándolo ya La misa Vamos Saldremos desde Bajo de Guía Como el año pasado Iremos con las palmas Y la misa Se irá Y se irá allí En San Francisco Porque como Bien sabemos El paso ya De la esperanza Y del señor Está montado Y Se hace La iglesia Más pequeña Entonces Se habla Todo lo que Es los actos Acompaña El hermano mayor Al señor Del excedencio O a la virgen Del amor Pues la virgen Pues Para costar La cuenta Que Mira Los buenos Que son todos Los cámaras Los voxiles Que son todos Y este En este caso Que es viernes Él Que te va a poner Las imágenes De las despedidas Del señor Del excedencio Y del amor Muchas gracias Yo darte las gracias Por estar esta noche Con nosotros Por abrirnos Las puertas De esa hermandad Del silencio Que aunque Piense que estamos De silencio Es una hermandad Que está ayuda Todo el año Que hace muchísimas cosas Todo el año Que participa De todas las cosas Que se realizan En la ciudad Dentro De las chicas Del café De esta McC ** De esta clonera De la ¡Gracias! 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 Ahí veíamos imágenes del Señor del Silencio y de la Virgen del Amor. Nosotros nos trasladamos rápidamente. Nuestro compañero Manolo Montaño nos pide paso porque está en un ensayo también de esa hermandad, de esa agrupación, de esa banda más viva. Esa banda de la cofradía de los estudiantes. Pues lo dicho, muy buenas noches Manolo Montaño y cuando quieras. Muy buenas noches Javier. Pues nada, nos encontramos aquí en el polígono industrial de La Gallarda, en otra de las sedes de mi hermandad, de mi hermandad de los estudiantes. En este caso en concreto, en el local de ensayo de la banda del Santísimo Cristo de los Milagros. Pues nada, si os parece bien, podemos ir entrando para enseñaros las instalaciones. En este primer área, en la entrada, pues tenemos un hall de entrada, pues que le sirven para los componentes. En un primer momento, pues si quieren tomar algún refresco, si quieren tomar cualquier cosa y también para los familiares de los componentes para esperar y resguardarse del frío. Como puedes observar, pues claro, todo está relacionado. Aquí tenemos el escudo de nuestra hermandad, con nuestro nombre de la banda y el escudo de la banda. Y todas estas imágenes, pues todas relacionadas con la banda del Santísimo Cristo de los Milagros. Te tengo que decir que, bueno, pues este local de ensayo se inauguró en febrero de este año. Nos pasamos desde el polígono remato cuadrado para aquí y, bueno, esto ha sido un empujoncito más para la banda. Estamos, la verdad, que muy satisfechos con la adquisición de este local. La banda, pues te tengo que decir que la banda se fundó en el año 2003, ¿vale?, tras el cabildo de hermano. Y, bueno, desde entonces pues va creciendo y esto es un hecho más para seguir creciendo. Si te parece, ya que hemos visto la entrada, vamos a pasar ahora a lo que denominan los componentes como el cubo, ¿vale? Si quieres puedes ver, ¿vale?, que aquí es donde principalmente, pues ellos realizan los ensayos. Pues estamos ahora en el interior de lo que denominan el cubo, que es el lugar exclusivo para el ensayo de la banda. Como podéis ver en las imágenes, esto está totalmente insonorizado, ¿vale? Y consta, pues, principalmente de dos partes. En esta primera parte que tenemos separadas en la zona de los tambores. La zona de los tambores, más resguardado por el ruido que ocasiona, evidentemente, para que no puedan confundir a la cornetería. Y aquí, pues, el salón principal. Donde, como ya te digo, pues aquí es donde ensayan las marchas y las nuevas composiciones que la banda de cornetas está creando. Si queréis, podemos seguir por aquí, ¿vale? Disculpa. Todo, evidentemente, relacionado con las imágenes de salidas profesionales de la banda. Y, como no, pues la imagen de los titulares. Si me acompañas, podemos observar, en este caso, aquí en este lado es una pizarra. Esto sirve para que en verano, una vez que la banda, digamos, finalice lo que es las salidas profesionales, pues, hacer una escuela de música. La idea principal es que los jóvenes, que los jóvenes que quieran empezar en este mundo, pues, vengan aquí con los directores musicales que actualmente tenemos. Pues, aprendan, principalmente desde el principio, para que luego, pues, sean componentes íntegros de la banda. Aquí, como puedes observar, como te he comentado antes, la imagen de nuestros titulares, siempre presente. Y demás aparatos que, bueno, que ya te digo que yo no soy muy entendido en la materia, pero sí que ellos sí que saben darle su uso. Todo, evidentemente, nuevo, para el buen funcionamiento de la banda, como ya te comenté. Y otra tercera instancia, ¿vale? Que si te parece bien pasamos ahora al interior, ¿vale? Pues, esto, como puedes observar, pues, aquí tenemos diferentes cuadros, ¿vale? Por ejemplo, con la banda del Sol, con la cual estamos hermanadas. Yo tuve la suerte de estar en Sevilla en este encuentro y la verdad es que pasamos muy, muy, muy buen rato. Bueno, banda Julián Cerdal, el primer concierto solidario, con Rosario de Cádiz. Ya te digo que la verdad es que todos estamos intentando de que esté lleno de recuerdos. Aquí tenemos, por ejemplo, la última actuación de la banda en el pregón del Nazareno. Esta mesa, pues, sí que sirve para lo que es la limpieza de instrumentos, ¿no? La limpieza de cornetería o para tratar lo que es los cinturones de los trajes, de los uniformes, de los componentes de la banda. Y, bueno, aquí digamos que es un espacio más bien de tranquilidad o para poder hablar y para poder conversar. Y aquí en esta parte, ¿vale? Pues sí que sirve también para lo que es el resguardo de todos los instrumentos de la banda. Porque recuerdo que, bueno, en el tiempo que estuvimos ahí arriba, en el polígono de rematacodades, que desde aquí quiero agradecer la cesión de la nave por parte de Manuel Domínguez. Sí que tenían que ir los chicos con los tambores para arriba, tambores para abajo. Y la verdad es que, como ya comenté antes, esto ha sido un gran beneficio para la banda y para su crecimiento. Bueno, pues nos encontramos ahora con dos de los delegados de la banda Santísimo Cristo de los Pilagros. Pues uno, don Mario Climen Romo, el otro señor es don Michael Pozo. Mario Climen Romo, pues compañero mío de la Junta, como todos sabéis. Y, bueno, quería hacerle una pregunta porque yo sé que como delegado de banda, pues tiene un sacrificio enorme a diario. Pero creo que como mayordomo también lo tiene. Me gustaría saber cómo puede, cómo lleva a él estos dos cargos tan importantes. Bueno, como tú sabes, compañero mío que eres, evidentemente, pues todo tiene su sacrificio, tiene sus momentos, su dedicación. Y el tema de la banda es anual, todo el año liado, atendiendo a todo el mundo y demás. Y, bueno, mayordomía, mayordomía. Gracias a Dios, en nuestra hermandad contamos con un grupo bastante competente. Siempre están al pie del cañón. Cuando se necesita ayuda, ahí están. Y, por lo tanto, esto es querer su humandad y trabajar por ella todo el tiempo que haga falta. Evidentemente, simplemente por eso. Perfecto. De hecho, menos mal que Mario Climen, como todos sabéis, trabaja en la cafetería centro, en la calle Ansa. Y de vez en cuando que yo paso por allí, incluso en su trabajo, y tiene él allí alguna que otra reunión con algún que otro componente, con problemas. Porque sí que es verdad que problemas hay a diario, pero hay que buscarle soluciones. Hablamos ahora con Michael, ¿vale? Otro de los delegados de la banda. Me gustaría preguntarle cómo es el día a día de la formación. Bueno, el día a día de la banda, pues, tal como ha dicho Mario Climen, sale muchísimas horas durante todo el año para que la banda, pues, coja un nivel adecuado. El nivel que tiene para la Semana Santa y la verdad es que el nivel que tiene la banda es gracias a las horas que le echamos durante todo el año. Y, por supuesto, a los directores musicales, a Ceballos Guama, que hace un trabajo perfecto. Muy bien, pues, le quiero preguntar a Mario también una cosa que yo más o menos me puedo imaginar, pero quiero que salga de su boca. Porque, bueno, esta banda, como todos sabéis, comenzó en el 2003, como he comentado antes, ha tenido sus momentos buenos, sus momentos un poquito más delicados. Pero, bueno, yo ahora le voy a preguntar concretamente por el hecho del cambio de local. Antes estábamos en el polígono rematacodales, que también le di las gracias antes por la cesión que hemos tenido estos años. Y ahora, pues, el cambio de local. Me gustaría que Mario me explicara qué beneficios ha aportado esto a la formación. Bueno, te cojo el micrófono. El cambio de local, pues, ha sido algo abismal, súper importante en el día a día de la banda. Recordar que la banda tenía que dirigirse casi a la fuera de Sanlúcar, ¿vale?, que es en el polígono de las dunas. Y hacer todos los días, como he dicho, un diario de luna a jueves, normalmente, y ahora que en Semana Santa se ensaya de luna a sábado, incluso en un domingo que también. Es decir, pasar todos los días, coger la carretera y demás, pues, es algo que tiene un mérito doble en el sentido de decir que no, que hay que ir. Descansa ya. Somos 75 músicos, cada uno con más recursos o menos recursos, por desgracia, y la verdad es que ellos luchan por esto día a día. Y, evidentemente, pues, esto se ha notado simplemente por la cercanía y las instalaciones que tenemos, como ha podido mostrar que creo que muy pocas bandas o ninguna puedan tener hecho. Bueno, y la verdad que muy contento y creo que la banda está súper contenta en este sentido de que lo tenemos todos a la mano. Y me gustaría simplemente, pues, agradecer a nuestro hermano mayor, a Miguel Ángel Jiménez Romero, la labor que ha hecho por esto, que es inmensa, más de lo que se podría imaginar cualquiera. Y yo, pues, se los quiero agradecer de forma especial que el miércoles santo, su banda, salga detrás de su cristo de los milagros y cumpla como tiene que cumplir, evidentemente. Por lo demás, súper contento y que esto siga creciendo y que el ritmo no pare, evidentemente. Estoy seguro que va a ser un miércoles santo inolvidable. Le quiero preguntar a Michael también, pues, por las salidas que tienen. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa 2017 para la formación? Pues, bueno, el domingo nos desplazamos a Chacadi, a la Hermandad de las Penas, el miércoles santo a nuestra hermandad, a la hermandad de los estudiantes, jueves santo a la hermandad de la Esperanza, al Santísimo Cristo de la Aspiración, y viernes santo, pues, nos desplazamos hasta Sipiona, a Cristo de la Misericordia. Perfecto, muy bien, completito. Falta algún que otro día, pero, bueno, seguro que van cayendo. Y ahora me da igual que me respondáis cualquiera de los dos, porque, como sabéis, durante unos años nos hemos llevado a Sanlúcar sin la existencia de una banda de tambores y cornetas. Y creo, fundamentalmente, que un pueblo como este, con la tradición que tiene, con las imágenes que tiene, con la Semana Santa, en definitiva, que tiene, necesita y está obligada a tener una banda como actualmente tiene. ¿Creéis la importancia de que hay una banda de tambores y cornetas es fundamental en este pueblo? Es fundamental, primordial, y es un estilo musical que, evidentemente, se perdió y llega el momento de las nuevas generaciones y por lo que estamos luchando. Nuevas generaciones que defiendan el estilo de las bandas de cornetas y tambores. En Sanlúcar hay muy buenos músicos, una nueva generación que está empujando muy fuerte. Aquí tenemos un ejemplo. Y, bueno, tenemos dos agrupaciones de buena calidad. Tenemos Julián Cerdán, que es el punto y aparte, evidentemente. Y yo creo que es necesario. Es necesario porque te puede ir a cualquier pueblo de Sevilla, por ejemplo, como te va a la Oliva y tiene el Carmen y tiene a la Oliva de Sartera, que tiene dos bandas que son de las mejores que hay en el Paraná Musical. Y por qué Sanlúcar no puede tener eso, evidentemente. Y yo creo que es lo que hay que apostar por la nueva generación y que empujen y las bandas de cornetas tienen que existir en Sanlúcar. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, bueno, para finalizar, Javier, espero que seguramente, que no me fallará ninguno de los dos, que tengamos preparado una marcha para que suene y nos podamos despedir con ella, ¿no? Pues sí, de la banda de interpretar a Rocío, una marcha que es de la banda de cornetas tambores de cigarreras. Y espero que os guste y que pronto nos veamos, que sea Semana Santa y, sobre todo, desearle a las demás corporaciones musicales que tengamos una buena Semana Santa, que se les respete a los músicos, como nosotros debemos respetar a todo el mundo y que podamos disfrutarla, evidentemente, y que el tiempo lo permita, evidentemente. Pues, como ha dicho Mario, que todas las formaciones de Sanlúcar tengan una Semana Santa inolvidable, increíble. Y, bueno, Javier, pues os dejo en manos de estos monstruos. Javier, pues os dejo en manos de estos monstruos. Javier, pues os dejo en manos de estos monstruos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Esa banda de los estudiantes y yo tengo que decir públicamente que le tengo que dar las gracias porque fue la banda que se acercó hasta el Centro Ocupacional de Aspana y compartió con los chicos de Aspana un día muy especial porque para ellos fueron tremendamente felices escuchar a esa banda sanluqueña del Cristo de los Milagros, de la cofradía de los estudiantes. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias a la banda. Bueno pues, Esperanza, fíjate, hablo yo del Centro Ocupacional de Aspana, esto está en La Jara y no me voy muy lejos. No, ahí al ladito. ¿El Milito? ¿Cómo es? El Milito. El Milito. ¿El Milito quién será? No sé mucho, ¿el Quince es el Milito? ¿Quién cree que puede ser? Eh, lo tenemos aquí. Ah, bueno. Preguntémosle. Preguntémosle, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí estamos tirando. ¿Cómo es El Milito? El Milito es un tío que siempre le ha gustado dejar el chiquetito en las cofradías y en mi casa siempre vivimos con las cofradías y hasta que mis hijos tuvieron cuatro o cinco añitos, seis, se fundó de una hermandad con un pacito chico y de ahí, del pacito chico ese, que yo tengo por cierto, la Virgen que está en mi casa, le tengo que agradecer a Antonio Quintero, que le regaló la corona y le hice un traje y la tengo ya metida en una vitrina con un crucificado. Y está preciosa. Le tengo que dar la gracia para que se entere que yo me lo mejoro vida de ellos. Y de ahí, pues, hubo un grupo de chavales que empezaron a ir de ahí y idearon de fundar el resucitado. Y ahí están todos luchando, están esos hombres y derechos y no ha estado como los demás que tú sabes que es lo que hay y ahí está esa hermandad luchando con todo lo que puede y más. Es difícil y tú te atreves a cantarle saeta porque el Milito estaba porque eres aficionado, ahora eres aficionado más que cantante, eres aficionado a la saeta. A mí es que me gustan muy solas saeta. ¿Tú has cobrado alguna vez por cantar? Yo nada, no he cobrado nada. Si no, como me sale de adentro, pues las canto y ya está. ¿Y te gusta, por ejemplo, cantarle en un balcón, en la calle, donde cojas? ¿Anda, me cojas? De cojas. Y tú le dices a tu mujer, estáte un momentito ahí, aguántate una gente que le voy a cantar. ¿Eso lo has hecho alguna vez? No, no, yo, eso está en la cuesta de Belén con el Forestar. ¿Con el Forestar? ¿Te habéis cantado los dos? Los dos, los dos. Eso es bonito, ¿verdad? ¡Oh, precioso! Sí, pero ahí de acuerdo, le dices, mira, primero a Tarranga tuya y ahora... Te cantamos a la Virgen de la Burrita. A la Victoria, a la Victoria, ¿no? Domingo de Ramos subiendo. Subiendo. Y con larga la vía que hay ahí. Allí enfrente de la Merced. Y a cada vez que me ve, te acuerdas. Me imagino que al resultado le habrás cantado, ¿no? Claro que lo has cantado también. No me voy a cantar. Y me imagino que también seguro, eso me voy a equivocar, o lo mismo me equivoco, al Cautivo y a la Estrella también. Bueno. Esa es tu hermandad, ¿no? Esa es mi hermandad, desde el chiquitito. Desde la edad de cuatro años. ¿Desde cuatro años? Desde cuatro años, eh. Bueno, cuando tú te arrancas a cantar saeta, por ejemplo, ¿qué estilo escoge? Por ejemplo, ahora te vamos a escuchar. Yo no tengo estilo ninguno, yo la canto a mi manera. ¿A tu manera? Yo no la hacer por Martinete, ni por Siguerilla, ni por eso. Yo la canto a mi manera. Y yo no tengo otra cosa, no tengo letra. Eso te voy a preguntar. Las letras las saco yo. Pero la estás pensando en el momento, ya la tienes preparada. Por ejemplo, ahora nos vas a cantar una saeta. Sí. Pero esa saeta que nos vas a cantar ahora, ¿ya la tienes pensada cuál es? ¿Tiene algún apunte en la chuleta o algo? No tengo chuleta, la tengo aquí metida. Y la retiene en la memoria. La tengo en la memoria. La tengo envidia. A ver qué es lo que decimos nosotros, porque cada vez que tenemos un saetero delante de nosotros, esperanza luego cuando termina, nos quedamos como enmudecidos los dos. Sí, verdad. Es que escuchar una saeta con la garabía del pueblo es distinto. Pero tenerlos aquí tan cerca, cantando y tenerlos escuchando tan profundo esas letras que cantan, la verdad es que nos dejan un poco parados. ¿Qué te ha dicho tu hijo antes de venir? Mi hijo te cuida con lo que haces. Y lo que dice, ¿no? No, yo no me voy a rebalar. ¿Tú lo has dicho? Yo no lo he dicho. ¿Tú sabes que te viva llamar? Me lo has dicho, ¿no? Sí, él me dijo que usted viva de mar. Bueno, pues... Amor, que yo todos los años canto en mi saeta, porque yo... Claro, yo lo sé. Yo estaba en todos ahí tú, de un piso en el centro. ¿Para tú vivís? ¿Y tú vivís muy cerca de aquí? Yo vivo ahí en la calle Toma. ¿Para la calle Toma? ¿Para la calle Toma? Yo creo que estos micrófonos ya están preparados para él y todo. No sé. ¿Tú ya estás dispuesto a cantarnos? Ya. ¿Te hace falta algo? Ya, una poquitada. Preguntarte antes, que ya está todo preparado, lo dicen los compañeros. ¿Cómo vives el Domingo Ramos? ¿Qué significa para ti el Domingo Ramos? Bueno, 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 bueno. ¿Te pones nervioso ya, no? No, pero no me pongo mucho nervioso. Pero que mis nietos y todos ahí en el sol disfrutamos lo que no tiene fin. Lo que no tiene fin. Y además, que pasan todas ahí, menos la... La humildad y paciencia. Y la burrita. Y el resto pasan todas, yo creo. Y el señor de la madrugada, lo demás pasan todo. Pasan todo, ¿no? Yo creo que el señor de la madrugada también pasa ya por ahí. Pero bueno, no te preocupes. Yo no sé este año si pasará, no sé. ¿Estamos preparados? Vamos. Vamos a escuchar la saeta de este cofrade, veterano hombre de Sanlúcar, que se atreve a cantarle a nuestros cristos de otra vida. Lo escuchamos. Y aunque manezca, y aunque manezca, No sé si pasará, no sé si pasará, no sé si pasará. No sé si pasará, no sé si pasará, no sé si pasará. No sé si pasará, no sé si pasará, no sé si pasará. No sé si pasará. Una estrella que al amane ese del día. ¡Ay! 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 que vas saliendo. Una estrella que al amanecer día Una estrella que al amanecer día Una estrella fijo que le canta La que hay una que le digo a cantar por fuerza es Angustia Y el año pasado no le he cantado con suelo Que le llevo cantando toda mi vida Porque el capataz tocó la marçade y la pararon así en frente Y lo digo ahora porque se entere Y este año ya va a partir su nombre Y tú donde pares hay que hablarlo con los capatazes Para poderle cantar Es que los capatazes hay uno que... Me está cogiendo Hay que hablar las cosas bien hablado, bien dicho Y coordinar las cosas Porque todo tenga su momento Es decir, pues si tú le quieres cantar Pues se lo viste a la hermandad, al capataz Y el tí se pone panes y todo sale perfecto Yo lo sé, yo lo sé que sale perfecto Pero que uno cuenta Lo mismo que hay hermanos mayores Que está contando que yo le cante Y que ahora me lo pare a salir la puerta madre de Dios No pasa nada Te digo que hablándolo se arregla todo Sin problema Mi hijo me dijo que no me voy a arreglar Eso pues Porque usted perdone Si yo le he hablado malamente o algo Que me perdone Dios A nosotros no sé de qué... Y muchas gracias por haberme invitado Bueno, tú te quedas un momentito ahí Y nosotros hacemos claro Darte las gracias La buena noche Y que te conserve muchos años ese privilegio, ¿vale? Te quedas un momentito Porque nosotros nos vamos a ver precisamente La actualidad que es cofrade Que generan nuestras hermandades y cofradías Nos vemos La saeta Habéis escuchado Esa interpretación musical Pero la saeta es música, señores Y la escuchamos, insisto Magistralmente interpretada Por la Banda Sagrada Resurrección Esa saeta Tiene una letra de Antonio Machado Y música de Juan Manuel Serrano La saeta Igual Las procesiones Las marchas Forman todo un conglomerado Pero recordemos que Las marchas procesionales Nacen de pequeñas marchas fúnebres Que se hacen semanas anteras En la segunda mitad del siglo XIX Y hay curiosamente Un triángulo, amigos míos Un triángulo Porque se estrena en Sevilla La primera marcha fúnebre Dedicada a la Semana Santa De un cordobés Rafael Cebrero Y en Cádiz Lógicamente Después De dos años Don Eduardo López Herrán Dedicó una marcha La piedad Se la dedica A su casita de plata En 1883 Córdoba Dedica al excelentísimo Ayuntamiento De esta ciudad Su percha Un recuerdo Después Nace la quinta angustia De Font Marimón Y una marcha Que es la que pone Un camino La que marca escuela Virgen del Valle De Vicente Gómez Arzuela Estoy seguro Que a los señores integrantes De la banda Les suena el nombre, ¿verdad? De Virgen del Valle De Vicente Gómez Arzuela De Vicente Gómez Arzuela Pedra Ya 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 Tolito el mundo Tolito el mundo Sincronización Andrea Oroz Pa' ver el divino, pa' ver el divino. Oh, redentor, aquel oso hombre, aquel oso hombre. Eh, dieron martirio de calofrío, siento tan santo. Oh, 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 oh Amén. 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 Y así podamos reconocerte en nuestros hermanos abandonados, tú que vicereinas por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Madero Santo, nos tiene la redención, victoria, tú reinarás, o fruto duro sanitará. Madero Santo, nos tiene la redención. 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 El tema de cartel oficial de la Semana Santa nos está representando por toda la geografía, tanto nacional como extranjera, ya que fue dicho cartel al futuro. En esta ocasión va a interpretar una marcha que no por ser actual, deja de ser una marcha clásica entre las clásicas. Se trata de la marcha al señor de Sevilla, obra de Abel Moreno Gómez. Les debo con la banda académica Julián Cervantes. Señor Osmo Olivero, amigos, buenas noches a todos y darles las gracias por estar acompañándonos aquí en este primer año nuestro, como nuevo consejo, nuevo presidente, y dedicarle a ustedes que paséis una buena Semana Santa, entre todos, que estéis todos, paséis una buena Semana Santa, que será en general buena. Y empezar de nuevo, mañana empezamos con el pregón. Tenemos nuestra Semana Santa, que es grande, es muy fuerte. Tenemos que estar en el cuento dobleño y nada, únicamente es ser ustedes que pasemos todos una buena Semana Santa, que estén muy bien, darles las gracias a nuestra banda, que además por los jóvenes que son, son unos profesionales de verdad, y decirle a todos ustedes, tanto al mantenedor exactamente lo mismo, que pasemos todos, que estemos bien, que tengamos una moración a la Santa y que sea Sanlúcar de las veces que digamos, señores, que estemos orgullosos de nuestros pasos y nuestra hermandad. Gracias. Bueno, pues ahí estaba esa actualidad con Faraday y Esperanza. Hace un ratito, Manuel Montaño nos acercaba precisamente a algo de cómo se prepara y cómo viven también las bandas de corretas y tambores, en este caso, la de la hermandad de los estudiantes, la confradía de los estudiantes, el centímetro que hizo de los milagros. Y nos acompaña también a alguien que también vive la Semana Santa de una manera muy especial. Yo creo que el programa no se podía terminar este año sin esta persona que representa a otro gran número de personas de Sanlúcar de Barrameda, y yo creo que una de las instituciones de nuestra ciudad, ¿no? Esa palabra de la institución me gusta porque realmente es de muy antiguo. Te lo he escuchado el otro día yo a Miguel Ángel San Bruno hablar precisamente de su abuelo, que era como, creo que fue, si no me falla, el fundador de la banda de Julián Cerdán, y ya hemos dicho nombres, de algo tan sanluqueño, tanto que presume con su música por los distintos puntos de Andalucía o incluso de España, ser de Sanlúcar y llevar el nombre de Julián Cerdán. Gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace unos días hemos estado en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde hemos vivido, bueno, pues, una cosa... Bueno, no es la primera vez que la banda de Julián Cerdán va al Gran Teatro Falla, porque incluso recuerdo yo hace muchos años, creo que tú no eras el director, pero recuerdo haber escuchado el himno de Andalucía a cargo de esta banda sanluqueña en el Gran Teatro Falla, no sé si fue en los carnavales o en las festividades del Día de Andalucía. Es decir, ¿qué significa para ti, por ejemplo, tocar en esa... algo tan gaditano como es la tertulia al palo? Hombre, es un concierto muy especial, ¿no? Porque ya el motivo que es para los enfermos de SIDA, de la asociación de Gerasa... Gerasa. ...pues es importante, ¿no? Lo organiza la tertulia al palo, bueno, es algo tradicional en lo que es la cuaresma y ya te digo, bueno, el sitio es impresionante, el Teatro Falla es nuestra provincia, es nuestra... y es muy importante, ¿no? Que el teatro ya, nada más que por sí, por el edificio es que impone, cuando subes ya al escenario te impone, te impone aquello, ¿no? Y es verdad que lo que decía la banda de Julián Cerdán, fue a tocar la tertulia al palo, después sustituyendo cuando estaba lo que es Inme Goliar del Rey y después fue Julián Cerdán e incluso lo que decían, ¿no? En carnavales, en una final del carnaval, pues también salió tocando lo que es el linda Andalucía y demás, que no es la primera vez, pero bueno, llevamos ya un tiempo que no pisábamos, digamos, ese escenario. ¿En qué momento está actualmente la gran familia? Porque hablabas mucho de la banda de Julián Cerdán, pero hay mucho más alrededor de la banda, ¿no? Sí, bueno, ahí seguimos con el proyecto adelante, poquito a poco, ¿sabes? Y no es solo, digamos, no es solo la banda, ¿no? La banda, digamos, Julián Cerdán es la, históricamente, es la que siempre ha estado ahí, pero nosotros, nuestro proyecto va mucho más, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la Escuela de Música, muy importante, no solo de las especialidades de la banda, sino cualquier otra especialidad, pues abarcamos todo, desde piano, guitarra, música moderna, etc., ¿no? Y todos los instrumentos también de lo que es la banda. Y tenemos también lo que es la banda académica, la banda académica que tocó también el pasado sábado, el día uno, que tocó en lo que era la presentación de la revista de la Unión de Hermandades, en el convento de las Descarzas, y después, bueno, tenemos también lo que es la Coraz, Julián Cerdán, la orquesta, que hacemos siempre algún que otro concierto al año, es decir, que la banda es histórica y que al final es el estandarte, ¿no?, por historia, ¿no?, por años de vida, ¿no?, pero, bueno, intentamos que el proyecto sea mucho mayor, ¿no?, ampliar y llegar al ámbito musical en todos los aspectos, ¿no? Nuestras adades, os habéis trasladado desde la bodega al cuadro, el pleno centro de la ciudad, hasta el polígono industrial. ¿Cómo son vuestras nuevas instalaciones? Bien, bueno, gracias a Dios, pues, el ayuntamiento, pues, nos ha apoyado en esto, ¿no?, y nos ha cedido esas instalaciones de allí, hemos tenido que hacer unas pequeñas obras y acondicionar un poco, porque lo que es la cabida del recinto para meter a lo que es la banda ensayando con muchas personas, pues, tuvimos que tirar algún que otro tabique y acondicionarlo acústicamente y demás, pero, bueno, bastante bien, ¿no?, tiene aulas y allí realmente estamos cómodos, ¿no?, estamos bien, ¿no?, en el recinto, un pequeño, digamos, para nosotros, digamos, por lo grande, digamos, que es la escuela de música y todo, ¿no? Bueno, está un poco lejos, porque está allí pasando un poco lo que es las dunas, y eso hace que, bueno, dentro de lo que es la escuela, la gente sea un poquito más reacia allí, pero, bueno, el autobús, y tenemos bonos de autobús muy baratos, que prácticamente deja allí en las dunas, ¿no? ¿Cuántos son los actuales componentes de la banda? Pues, mira, ahora para salir en Semana Santa siempre juntamos lo que es la escuadra de cornetas y la escuadra de tambores, ¿no?, aparte de lo que es la percusión y, digamos, los músicos de instrumentos, ¿no?, y vamos a estar en torno a los 92, 93, aproximadamente. Son muy exigentes, tú que pisas la campana en Sevilla, tocas en otros puntos de Andalucía, ¿cómo son de exigentes las hermandades a la hora del repertorio musical? Depende de la hermandad, depende de la hermandad, pero cada día que pasa de ahí, yo que llevo ya también mucho tiempo en esto, cada día que pasa son más exigentes. ¿Son más exigentes? Son más exigentes. No exigencia a la hora incluso, bueno, interpretativa y nada, pero sí en el repertorio, porque, bueno, antiguamente no existía lo que era el diputado de banda, dejaban un poco a la banda, pues, que interpretara, pues, lo que quería o en los momentos que quisieran, más o menos. Ahora, pues, ya en las hermandades, pues, cada vez con esto del internet, con esto de escuchar cada vez más MP3 y demás, pues, todo el mundo se conoce en las marchas y todo el mundo, pues, le gusta una marcha más y cada costalero, pues, le gusta una marcha en concreto y, claro, el diputado, la banda, la hermandad, los costaleros, al final uno quiere una, otro quiere otra, otro quiere otra, otro quiere otra y en el repertorio, bueno, nosotros llevamos un repertorio muy, muy, muy extenso y, bueno, dentro de ahí, pues, sí, es verdad que nos reunimos con las hermandades y planificamos el callejero y el repertorio en la calle, ¿no? Y aconsejamos un poco, pues, a las hermandades, al diputado de banda, al hermano mayor, etcétera, al capatá, un poco, cuál es quizás mejor marcha en un determinado sitio, ¿no? Que a lo mejor me gusta esta marcha, ¿vale? Pues, no es que no se va a interpretar, se va a interpretar, pero a lo mejor, mira, pues, en tal calle que es más recogido, que se va a escuchar mucho mejor que si a lo mejor en una plazoleta, etcétera, ¿no? Las condiciones, todas las condiciones, entonces nosotros, pues, orientamos un poco a la hermandad, al diputado de banda, un aspecto más técnico-musical, un poco de consejo, ¿no? Después cada uno, pues, quiere su repertorio, evidentemente, cada hermandad, pues, tiene su idiosincrasia y quiere un repertorio más, pues, más cornetero, más fúnebre, más clásico, más tradicional, como el repertorio es grande y extenso, pues, es cabida para todo, ¿no? ¿Se dejan aconsejar las hermandades o te ponen muchas trabas a la hora de vamos a interpretar o esto sí, esto no? ¿Ellos intentan imponerse o se están dejando aconsejar? Muchas veces depende de la hermandad, ¿no? Te viene ya con el repertorio prácticamente hecho, ¿no? O sea, este es el callejero y ahora vamos a hablarlo. Lo que dicen algunos, dicen, vamos a negociarlo, ¿no? Digo, bueno. Y hay otros que van realmente con el callejero en blanco, las calles en blanco y vamos a ir metiendo marcha, pues, mira que, a mí me gusta estar aquí por este sitio o le van a cantar una saeta aquí y conviene y entre los dos vamos poniendo un poco, ¿no? Y incluso cuando está repertorio hecho, nosotros cuando, cuando, en este caso, yo o cualquier miembro de la Junta, pues, comentamos cierta cosa, siempre, hombre, lo normal es que nos haga un poco de caso, ¿sabes? Porque le damos, no es capricho, o sea, a mí me da igual tocar Soleada, dame la mano, que tocar la Virgen de la O, que tocar cualquier marcha, ¿sabes? Porque está en el repertorio, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es verdad que le decimos, mira, pues, esta marcha aquí pues a lo mejor no entra o no pega o no hay sitio suficiente para la marcha y después se ve muy feo también un palio porque se acerca a una revirada, se pone andando ya lento sobre los pies y pierde un poco el sentido del paso que va, ¿Por qué? Para meter una marcha, porque hay que meter la marcha con calzador aquí y tal, entonces le decimos, mira, esta marcha dura más, dura menos, pues, conviene más aquí y en otro sitio y por reglas general un poquito nos hace esa un poquito de cuello. un poquito. De acompañamiento musical tras el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza del huerto de su lúcar de Barrameda al paso al trono malagueño de la Virgen de Gracia y Esperanza, ¿hay mucha diferencia? Mira, cada hermandad tiene, digamos, lo suyo, ¿no? En este caso, es verdad que en Málaga, por ejemplo, el toque de tambor quieren llevar otro toque de tambor, ¿vale? Nosotros, hace unos cuantos años, pues sí cambiábamos el toque al lento, digamos, ¿no? Pero de unos años para acá, pues, llevamos el sevillano, el granadero, igual en todos, ¿no? Digamos, en las fúnebres, ¿vale? Que llevamos lento, pero allí en Málaga y se están acostumbrando realmente, por el trono que es diferente, ¿no? Que pesa mucho, se están acostumbrando a andar un poco con el son este de la banda, ¿no? Sí es cierto que, bueno, tiene otra forma de andar, es diferente, ¿no? Aquello es un trono, esto es un paso de palio, aquello es trono, cargadores, o sea, hombres de trono, aquí costaleros, o sea, nosotros en cada armandad, pues, le tenemos que llamar de una forma, aquí costaleros, hombres de trono, cargadores en Cádiz, y muchas veces decimos, sí, porque los costaleros dicen, no, no, los hombres de trono, bueno, vale, vale, disculpa, 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 y es verdad que, bueno, van más lento y al pesar más porque son pasos impresionantes, son unos pasos, vamos, porque realmente lo que lleva en el paso es como un altar, un altar, ¿no? Los tronos son impresionantes, son impresionantes y entonces es verdad que aunque llevan 200 hombres de trono, pero aquello pesa y una marcha no la aguantan, se tiene que parar por lo menos tres veces, o sea, tres veces y a lo mejor es un logro que llegue y dice, mira, vamos a aguantar la chicotada arriba con la marcha y es un logro para ellos en una marcha cortita aguantar el trono arriba, se va parando, se va parando la campana, suena, pum, abajo y es un poco incómodo también, bueno, incómodo para nosotros la banda que estamos acostumbrados que es chicotada del paso, marcha, para el paso, tú cambias de papel y el siguiente marcha si tocas y allí no, allí te paras y están parados y tú sigues tocando parados y ahora andas y ahora se para y ahora andas y ahora ponemos otra marcha, es un poco incómodo porque realmente no es que estén coordinados sino es que es la forma que ellos van, porque van parando y le dan a la campana y para y para, pero es impresionante, aquella Semana Santa es impresionante. ¿Cómo son los malagueños? ¿Son muy suyos los malagueños para que suenen pocas marchas de esta parte de Sevilla, Málaga, ¿suenan algunas o son casi todas malagueñas? No, no, en nuestro repertorio te puedo decir que pone todo el repertorio que llevan prácticamente sevillano, ¿sabes? Menos alguna que otra marcha que es malagueña, ¿sabes? Pero todos los que se pone porque hay gente que en esa hermandad por el circuito de banda a los que pone un poco el repertorio pues le gusta mucho también la Semana Santa de Sevilla y de esta zona, entonces bueno, el repertorio nuestro pues el repertorio que pone no es malagueño, ahí sí alguna que otra marcha propia de la hermandad o el himno gaudeamo que lo tocamos como es la hermandad de los estudiantes pues se va tocando un montón de veces antes bueno, no tocábamos marcha sí, marcha no, era el himno gaudeamo, ahora ya se va bajando un poquito pero vamos las 10, 12 veces que en quite de tocar el himno gaudeamo, ¿no? Justo, veremos algún concierto en Sanlúcar por la banda Julián Cerdán por ejemplo donde se suelen todas las marchas dedicadas a la Semana Santa de Sanlúcar que ya hay muchas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hay muchísimas, cada hermandad tiene unas cuantas, ¿no? Unas cuantas. Porque había un boom de composiciones o de ciertos compositores que han ido componiendo marchas, han ido haciendo las marchas y bueno, y dedicándose a las hermandades, con esto de los programas informáticos que le da, que escribe cuatro notas y le da el play y te las reproduce y entonces ha animado un poco a que la gente pues componga, componga un poco las marchas y es verdad que cada hermandad tiene pues muchas marchas, ¿no? Hacer un concierto, ¿no? Yo te digo que hacer un concierto no es posible, habría que hacer varios conciertos, varios conciertos, bueno, un concierto de una hora a hora y cuarto entran ocho marchas, nueve, o sea, ocho, nueve marchas y hermandades que ya tienen eso, casi las ocho, las nueve marchas y hermandades que las tiene, habría que hacer un ciclo de conciertos de las marchas sanluqueñas, ¿no? Hemos hablado de Málaga, hemos hablado del trono de la Virgen de Gracia y Esperanza de Málaga, muy pegadito a las murallas, alcazaba y todo eso, pero, ¿eso le da prestigio a la banda Málaga o le da prestigio a Julián Cerdán entrar en Campana en Sevilla? No sé lo que, depende de lo que se quiera entender por prestigio, ¿no? Nosotros realmente, a mí personalmente como director, igual me da, o sea, en el sentido igual, igual de prestigioso es tocar un domingo de Ramos que un lunes, que un martes, que un miércoles, ¿sabes? Nosotros vamos todos los días, incluso el último día, el sábado santo, que vamos a la soledad, el santo intierro, y para mí es igual de, fundamental, la banda tiene que sonar igual de bien, el domingo de Ramos que el sábado, que el martes, que el jueves, cualquier día, la banda no puede decaer y en sonoridad, en musicalidad, ¿sabes? No por ir a una hermandad, porque sea de Sevilla o que sea de Málaga o que sea de Jerez o que sea de San Lucas, la gente va, pues, desconcentrada, ¿no? Es decir, o más relajada, ¿no? O sea, vamos igual a todas, ¿no? Si es cierto que, bueno, pues es verdad que vas a Sevilla y tiene más relevancia, ¿no? Porque tocar la Semana Santa de Sevilla, pues, es importante, es importante, no todas las bandas tienen el privilegio de ir a tocar, de ir a tocar ahí a Sevilla, ¿no? Porque son muy exquisitos, ¿no? Con el repertorio y con las bandas y bandas que vayan de una cierta calidad. Nosotros, gracias a Dios, gracias a Dios, llevamos ya muchísimos, muchos años tocando allí, ¿no? Veinte años ya, creo que llevamos allí tocando casi veinte años tocando allí, Entonces, es verdad, prestigio, pues te puede dar un poco un tren campana, porque todo el mundo dice campana, campana, campana. Bueno, por la zona quizá de aquí de Sanlúcar, que es más cercana a Sevilla, ¿no? pero también es importante el que está en Cádiz, pues Cádiz es Cádiz, también tiene su sello personal, Cádiz, y no lo dejas, ¿no? Igual que Málaga, pues tiene su sello y entra en Málaga también, en carrera oficial, a calle Lario, en tribuna, pues también es importante, ¿no? Igual que Jerez, también es propio, ¿no? Entonces, yo digo que cada hermandad o cada... es importante, yo no dejo pasar ni una, digamos, a los músicos y demás, todo tiene que salir perfecto, desde la primera marcha hasta la última, sea en una hermandad, sea en otra, ¿sabes? Porque nosotros estamos contratados, digamos, todas las semanas, ¿no? Y entonces, para nosotros es igual de importante una que otra, ¿no? Puede ser más, pues verdad, tú vas a Málaga y sale pues la Semana Santa de Málaga, pues sale en Canarzú, pues te salen las cámaras allí, te salen todos lados, pero bueno, aquí está el Costa Norroeste, que es fantástico, ¿no? Es fantástico, es igual, ¿no? Muchas gracias por la parte que nos corresponde. Evidentemente, es importante el que tengamos algo tal nuestro en Sanlúcar, me imagino que todos los días lo tenéis ocupado, en Sanlúcar está ahí el domingo, está ahí en Jerez, está ahí en Sevilla, el lunes está ahí en Málaga, ¿qué día es lo que está ahí? El domingo aquí, Gracias Esperanza, en el huerto, el lunes vamos a Málaga, martes, Sevilla, los abieres, miércoles, la amargura de Jerez, el jueves aquí en La Esperanza, viernes en Las Angustias y el sábado a La Soledad de Santo Antierro en Cádiz. ¿Cuántas mujeres fueron parte también de la banda Julia, entre otras? ¿Muchas? ¿50% menos? No lo ha contado, la verdad, no lo ha contado, porque hay gente que siempre pregunta, ¿cuántas mujeres? Para mí da igual, ¿no? O sea, y depende del instrumento porque hay veces que a lo mejor un instrumento se asigna más a una persona o a otra, pero bueno, es por la zona lo que es, ¿no? Por ejemplo, en clarinete tenemos más mujeres o flautas, flautas, por ejemplo, recordad, no tenemos ahora mismo ningún chico, ¿sabes? Pero bueno, en la banda académica hay varios estudiando, ¿no? Pero es verdad que se asocia algún instrumento a las mujeres. Claro, se puede, Pero después cambio porque yo, por ejemplo, se viene en el conservatorio superior que si a lo mejor las trompas, no sé qué, o las tubas y después yo tengo alumnos en Sevilla que están tocando una alumna que está tocando la tuba o otras que están tocando el trombón, las trompas, las trompetas y allí en Sevilla mis alumnos son chicos y chicas y da igual, quizás después en una banda pues es más típico que decir esto más de hombre o más, pero ya digo por experiencia da igual, vamos. ¿De qué se mantiene toda la familia, todo el entorno de Julián Terdán? ¿Recibir un tipo de subvenciones? ¿De qué se mantiene la banda? Pues nos mantenemos de las propias actuaciones que hacemos, ¿no? O sea, subvención, digamos, a fondo perdido no tenemos, ¿no? O sea, con el ayuntamiento pues tenemos un convenio de actuaciones, ¿vale? Tenemos un convenio de actuaciones y bueno, lo que hacemos es un poco a cambio pues ciertas actuaciones que demanda también el pueblo, el ayuntamiento como los conciertos de la calzada, como ahora, como el pregón que hemos hecho ahora el domingo, o sea, que corra cargo un poco del ayuntamiento, ¿no? entonces eso, bueno, recibimos un dinero de esa subvención a cambio de esas actuaciones, ¿no? Y después el resto de actuaciones que hacemos, no solo a la Semana Santa, sino proyecciones de gloria, otros pregones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuestro propio trabajo, digamos, es lo que vamos sacando económicamente un poco y mantenemos pues todo lo que está allí, tanto la escuela, la banda, la banda académica, todo el material que no es fácil. Ese proyecto que, espero que cada vez esté más cerca, ese proyecto de un teatro para la ciudad, vosotros estáis trabajando mucho sobre eso, ¿en qué momento está todo esto? ¿Se puede hacer público, no se puede hacer, pues, podemos hablar, no podemos hablar sobre eso? Sí, bueno, se puede hablar, digamos, en el sentido de que estamos manos a la obra, en el momento que pasó, digamos, lo que la bodega, el cambio que tuvimos que hacer de la bodega, porque, bueno, el banco se hizo con, digamos, con la propiedad y demás, ¿no? Nosotros estábamos, digamos, prestados allí, ¿no? Cedidos, y entonces fue el momento que tuvimos que decir, bueno, que el ayuntamiento tenemos un terreno cedido por el ayuntamiento en lo que es el, al lado de estimulación precoz, en el quinto centenario, y entonces nos hemos puesto manos a la obra, manos a la obra, pues, ya estamos con el proyecto, estamos con arquitectos, trabajando un poquito en la elaboración de eso, no solo lo que sería un recinto para ensayar la banda o la escuela, sino algo más, nosotros queremos hacer allí un teatro, no sé si pequeño o grande, depende de las condiciones económicas, porque al final estamos moviendo y estamos llamando a muchas puertas y estamos yendo a muchos sitios, a Sevilla, a Madrid, estamos moviéndonos y el problema es económico todo y estamos pidiendo ayuda también a nivel europeo y estamos moviéndonos un poco por los fondos europeos y ahí estamos, ahí estamos un poco por eso, y dependerá un poco de las condiciones económicas porque si tenemos nosotros que pagarlo, ahora mismo el proyecto inicial que tenemos vamos a tener que pedir nosotros pues una hipoteca o un préstamo, un crédito o algo para iniciarlo y en el fondo va pagado de los propios ingresos que tenemos. Justo, si volvemos a la música cofrade que es a lo que estamos, el repertorio de Julián Cerdán imagino que a lo largo de los años ha evolucionado y ha cambiado, se ha incrementado, se habrá quitado algo y se ha puesto algo, podemos decir que el repertorio es más clásico, es un repertorio 50-50, hemos quitado algunas marchas que por muy bulliciosas que parezcan musicalmente no son tan correctas, ¿cómo está ahora mismo el repertorio de Julián Cerdán? Bien, dentro del repertorio nosotros lo que hemos ido es agrandando el número, quitando, pocas veces hemos quitado, a lo mejor hemos incorporado alguna marcha y después si ha pasado dos o tres años que no se ha interpretado en la calle ninguna Armanda lo ha solicitado o entonces la hemos quitado, hemos puesto otra, pero todos los años vamos realmente incorporando marchas nuevas, nunca quitando del repertorio, el repertorio que tenía Julián Cerdán o que sigue teniendo, que hemos ampliado en otros aspectos, un repertorio clásico, fúnebre, digamos, lento, de marchas muy exquisitas y de muy buena calidad, ¿no? Y quizás faltaba un poco de eso, quizás de marchas con cornetas, marchas un poquito más alegres, ¿no? Entonces ahí es lo que hemos ido poco a poco incrementando el repertorio, ¿vale? Metiendo más marchas pues de cornetas, ¿no? No tan bullanguera como se suele decir aquí en Sanlucan, ¿sabes? Pero sí es verdad de un corte como de Pedro Morales o la Serna, compositores de una cierta calidad, ¿vale? Contrastada y me incorporando pues marchas pues eso ya digo un poco más alegres para hermandades pues que también nos solicitaban y nos pedían ese tipo de repertorio, ¿no? Justo como músico, una marcha y un lugar. Una marcha y un lugar, bueno, marchas hay muchas, ¿sabes? Yo un poco entendí también en esto, yo no puedo decir que hay una marcha que me guste más que otra, ¿no? Hay marchas que amarguras de Fondeanta, soleada me la mano, son marchas que son maravillosas pero no podemos quitar una Virgen del Valle, no podemos quitar todas las de Pedro Gámez la Serna, es que dices tú, bueno, compositivamente, ¿a qué me voy? Compositivamente, ¿a cuál me voy? ¿a la que te da más pellizquito, ¿cuál me voy? ¿a la que es más...? Entonces, es verdad que cuando se te hace la pregunta, una es la primera que aparece. ¿Cuál? Sí, la amargura, la amargura es el himno prácticamente de toda la Semana Santa y de nosotros es la que más partió de esa cama porque compositivamente está muy bien hecha, porque instrumentalmente es genial, todo, ¿no? Pero bueno, realmente dentro del repertorio todas las marchas tienen una cosita que sacarle. ¿Hay alguna marcha tuya, no? Sí, tengo varias marchas. Ahora, bueno, el domingo por la tarde tuvimos el concierto en Cádiz que organizaba la Hermandad de la Soledad por el 425 aniversario de la hermandad y se hizo, se ha hecho un concierto y ha estrenado una marcha que llora la soledad, a la soledad del Santo Entierro y bueno, tengo hecho varias, Alma de los Javieres para el Martes Santo para los Javieres en Sevilla, pues aquí en la Hermandad de la Esperanza, la de Esperanza por los Pobres Coronada de la Coronación, Reina del Valle que es dedicada a la Virgen del Valle de Jerez y Tena del Valle Coronada con varias marchas por ahí. Esa parte del Valle Coronada era cuando estaba al frente de la banda de Palomares, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Sí, sí, al frente de la banda de Palomares porque me he llevado diez años, diez años, diez años al frente de la banda de Palomares y bueno, y otros tantos que también estaba, que yo empecé mis clases cuando yo daba clases allí en la Escuela de Palomares, no en la Escuela Municipal de Palomares. Esperanza, nos tenemos que comenzar. Nos vamos a quedar con ese repertorio tan gaditano que hemos visto el pasado miércoles en el Gran Teatro Falla, en un repertorio muy gaditano, ¿eh? A Los Afligidos, yo creo que a Ramón Velázquez que es un hombre que tal, a Osario, a Osario de Abel Moreno, o sea, el repertorio allí, bueno, entre Ramón Velázquez y la tertulia al padre y nosotros hemos incorporado también a alguna que otra marcha, ¿no? Me gustaría irme antes y hombre, dar las gracias también un poco a la Hermandad de la Oración del Huerto, ¿no? Porque hemos recibido este año lo que es el olivo de oro, ¿sabes? Y es un galardón muy importante y aquí voy a hacerlo públicamente para que también el pueblo de San Lucas lo sepa, ¿no? Y darle las gracias, Porque ellos confían también en nosotros para que nosotros también hace unos años pues también le dimos lo que es el socio de honor en Santa Cecilia porque llevamos ya muchísimos años con ellos, ¿no? Y también a la Hermandad de la Esperanza que este año el grupo joven nos han dado lo que es la primera chasca de la juventud, ¿sabes? Hemos recibido este galardón este año, por el año, por la juventud, por el esfuerzo también un poco que hacemos con la banda académica, los niños pequeños, ¿no? con ocho, nueve, diez añitos. Yo tengo mi niña con la trompa ahí que yo me siento al lado de ella para decirle por dónde va que tiene nueve años con la trompa, ¿sabes? Niños pequeños que están ahí, estamos haciendo esa labor también musical, educativa, eso nos hemos recibido por parte de la Hermandad de la Esperanza, el grupo joven de la Hermandad de la Esperanza, la chasca, la primera chasca de la juventud, ¿no? Y también estamos, bueno, este año es que es un año muy bueno, quizás, o esta cuarema, ¿no? Es muy buena para nosotros. Creo que también dar un honorabuena el premio por ese gran premio que os han concedido. El concurso, el concurso de marcha de, ¿vale? De partituras de pasión y la verdad es que muy bien, Porque hemos sacado un disco, ¿vale? Con junto con otras, con otras bandas, Mairena, La Oliva, Alcalá, o sea, varias bandas también de un nivel muy alto, tuvimos sacado un disco y también, bueno, era una parte, eso después, entre todas las marchas, pues, ha sido seleccionada por la banda Julián Cerdán con más votos, bueno, más votos del público, ¿sabes? Y hemos sido galardonados con el primer premio, ¿no? De eso, ¿no? Ya fue un premio el que nos escogieran porque creo que fueron más de 30 bandas que se presentaron y, bueno, nos escogieron para, para, para grabar este disco y después, pues, bueno, entre ellos, creo que el pueblo de Sanlúcar, las redes sociales que hemos hecho, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo con un voto, haciendo un voto, pues, hemos llevado, todo el mundo hemos llevado a Julián Cerdán eso, A ganar este premio, yo digo, que estamos de, por lo menos esta cuarema estamos de enhorabuena en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que el culme, bueno, ha sido también el concierto en el Teatro Falla que estaba diciendo y el pregón que hemos hecho ahora, el concierto en Cádiz, ¿no? Y ya prácticamente creo que tenemos ya en breves días la semana, la semana mayor, ¿no? Pues, Gusto, nos vamos a despedir con, bueno, te hemos escuchado en el pregón de la Semana Santa de Sanlúcar, pero, hemos hecho un programa, hemos estado acompañando a la banda sanluqueña hasta el Gran Teatro Falla y nos vamos a despedir con un imagen de eso, ¿te parece? Sí, estupendo. Pues, muchísimas gracias, buena noche y que tengamos una muy buena Semana Santa. Igualmente. Muchas gracias, buena noche. Nosotros nos quedamos con esas imágenes que estuvimos acompañando a esta sanluqueña banda en el Gran Teatro Falla. Y a la viernes. Gracias. 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 Estamos en esta noche especial, el último programa de esta cuarema, evidentemente, y lo recordamos al principio del programa por gentileza de este bar ubicado en el centro de Sanlúcar, en la Barramedía del Cura. ¿Has sido dicho bien? Sí, ¿no? Barramedía del Cura. ¿A ver, repítelo otra vez? Barramedía del Cura. ¿Dónde está? Aquí. En la calle Amargura. Entre la plaza de San Roque y la plaza del Cabildo, el lateral de lo que fue ayuntamiento, hoy Biblioteca Municipal, es un lugar abierto pues a una sugerencia de los que están al frente de esta casa y se come de una manera exquisita. Prueba de ello es que ellos nos han invitado a degustar y a buscarles vosotros el día en el que vengamos a degustar cómo son los fogones de este bar El Cura. Pues lo dicho, seguimos en este programa último de la cuarema y también enfocado a lo más pequeño, de ver que es una ella que nace también de la azaleana hermandad del silencio y parece que que todo va en torno pero esa iniciativa que lanza de colorea láminas de colores de la Semana Santa es una iniciativa muy bonita o no. Tú la viste ya. Yo he estado cotilleándole un poquito a nuestro invitado que traía uno en la mano y no te voy a decir yo a ti que no voy a comprar yo dos. Claro, ya te tienes a dos y le he hecho a dos que se van con EFI. Eso es un fija. Sí, sí, sí. Bueno, pues Alberto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Eso de láminas de colores de la Semana Santa de San Lucar, ¿cómo surge? ¿Dónde surge? ¿Y por qué surge? Bueno, pues surge por una inquietud de que como bien sabes en la hermandad hay un grupo de hermanos que actualmente pues parece que estamos en época de hacer nuevos hermanos porque están dando a luz muchas hermanas de la hermandad y bueno, hay muchos niños chicos, hay una cantera de pequeños jóvenes cofrades que a raíz de ahí y a través de la vinculación con el Colegio de la Salle y las visitas que hacen en la Semana de Semana Santa al templo a visitar los pasos pues siempre empezamos a hacer unos dibujos que se le dan a ellos o se le dan a los niños de la hermandad con el fin de un poco pues de que disfruten también de sus imágenes en otro ámbito que no sea ahí en la iglesia y a raíz de eso pues decidimos junto con Gabriel Espinar que es otro miembro de Junta de la Hermandad pues crear este primer libro de láminas de color real en el que pues hemos abarcado toda la imaginería que sale en Semana Santa o incluso los días de víspera y un poco pues por difundir y por fomentar lo que es la cultura del arte dentro de los niños. La tengo que cogerlo porque realmente esta es la portada y están todos abrimos están todas las agrupaciones y todas las hermandades actualmente todo paso de palio paso de cristo todo lo que sale a la calle desde el viernes de dolores hasta el domingo de resurrección bueno esto me imagino que cuando se venden papelerías exacto pues a ver recuérdanos un poco dónde y esto hasta qué edad está esto pensado bueno en principio está pensado para los más jóvenes pero reconozco que muchas ya llevamos un tiempo desde la pesteña de la hermandad que fue donde lo sacamos vendiéndolo y es cierto que hay muchos no tan jóvenes que también lo han adquirido y de hecho me han ido enseñando las miras que han ido coloreando y bueno yo creo que está abierto a todo tipo de público especialmente para los niños pero abierto a todo tipo de público por ejemplo cuando uno yo por ejemplo lo estoy abriendo estoy viendo por ejemplo al gran poder estoy viendo pues a la sed los niños saben los colores que les corresponden o necesitan un poquito de ayuda bueno yo supongo que necesitarán ayuda pero bueno también es una forma de fomentar que los niños vean que busquen que pregunten a sus padres pues por esas imágenes cómo tienen que colorearlos un poco pues fomentar nuestra cultura cofrada y nuestras imágenes para que los niños pues un poco vayan reconociendo también a cada uno de los pasos y bueno y también pues si puede quien sabe si de aquí saldrá el día de mañana un artista a base de colorear pequeños dibujos me he parado me he parado en la Virgen de los Lágrimas yo creo que hasta nos podremos encontrar alguna Virgen con la cara verde seguro porque los más pequeños cogen y te pintan ¿verdad? que has visto con los palios cambiados de color las velas rojas creo que lo importante es acercarnos me decía que me he parado yo en la Virgen de las Lágrimas ¿cómo se puede colorear por ejemplo la blancura de esta Dolosa de Lunes Santo en el manto por ejemplo? bueno yo tengo yo hablo por mi por mi experiencia desde niño yo de niño he coloreado muchas cosas de estas que me hacían y bueno y reconozco que era al final que a vos lo coloreabas según lo que me llamaba la atención las lágrimas a día de hoy y con el palio bordado que está a punto de culminar y de esta Semana Santa pues supongo que le llamará la atención el brillo el dorado y vamos yo lo pintaría así pero yo ya no sé cómo cómo descubrirían cada uno de los niños Alberto pero yo creo que los niños de Sanlúcar yo especialmente conozco a los de Sanlúcar y conozco de otros pueblos pero yo especialmente a los niños de Sanlúcar los conozco y ellos viven intensamente la Semana Santa se conocen a las imágenes seguramente esto le va a ayudar muchísimo más hombre esto le ayudará incluso bueno tenemos ahí un poco en especial en el colegio de la Salle que es donde donde más nos intentamos involucrar pero también a través de los profesores de religión de los colegios que bueno está sirviendo también un poco de ayuda para preparar a los niños durante este tiempo que llega para la Semana Santa pues a darlos a conocer y bueno también un poco pues como actividad paralela a su educación dentro de la asignatura de religión y nosotros ya solo por eso contentos de la experiencia y del libro con láminas de coloreal estas láminas de coloreal es el principio de algo que la hermandad ha puesto también decididamente y en este año su segunda edición es esa exposición que tiene lugar en el Centro Cultural de la Victoria y bueno pues son miradas de silencio y de amor Alberto Prat tiene mucho que hablar también de esa exposición de ese balance que ha tenido este segundo año de esa exposición ¿qué tal el balance? pues el balance muy positivo mucho más contentos que el año pasado aunque aún así ya la primera experiencia fue bastante buena este año teníamos claro que teníamos que apostar y afianzar la exposición para que fuera un acto fijo dentro del calendario cuaren más de lo que es la agenda cofrada de Sanluqueñe y bueno y la verdad que con una respuesta rotunda de un sí de 44 artistas que no es fácil que en el tiempo en el que estamos puedan es decir si colaboro con la hermandad hago una obra que sin ánimo ninguno de lucrarse y bueno y aparte pues muy concreto porque tampoco entendemos que bueno que a los que sean de aquí han participado perfecto porque siempre habrá gente conocida que pueda llamarle la atención a alguna de las imágenes titulares de la hermandad pero a una persona por ejemplo de Vélez Málaga como José España Martín por decirte uno de los artistas en el momento en el que el cuadro se le devuelva a su estudio ese cuadro no tiene salida ninguna a menos que haya algún enamorado de su pintura como tal y la verdad que tanto de afluencia de público como de un poco de difusión a través de los medios y demás muy contentos y muy satisfechos con la experiencia ¿cuál es más de los dos titulares de la hermandad del silencio cuál es más fotogénico a la hora de plasmar bueno fotogénico no sé cuál será más pictóricamente hablando diría que la Virgen del Amor de cara a los artistas que han venido de fuera sobre todo de la zona de Sevilla también hay que entender que vienen de la mano de Antonio Vejarano que es cierto que nuestro vestidor da a conocer mucho a la Virgen y eso le abre mucho campo y luego que como escultura pues tenemos una joya y eso desde fuera se aprecia mucho más de lo que de lo que se aprecia aquí en San Lucas y bueno de cara a los a los menos a los que conocían menos la hermandad sí es cierto que le llamaba mucho la atención ese un poco a lo de misterio que tenía el Cristo y a través de ahí pues se han alrededor de diez obras aproximadamente eran sobre el titular del silencio dos de del Santísimo Cristo de la Reyección y ya todas las demás de amor que acapara un poco la exposición pero bueno lo entendemos y es lógico cada uno la temática es libre el formato libre y cada uno pinta lo que quiere y como quiera evidentemente un buen acierto una buena actividad pensando ya en la tercera edición me imagino pensando en una tercera edición ellos con muchas ganas han vivido además ese día el premonero Alexis nos bueno pudo acompañarnos y luego tuvimos un acto un poco de de darle las gracias ¿no? de cara a la hermandad de forma interna allí en la iglesia de San Francisco él le dirigió unas palabras a ellos que desde aquí se les agradezco porque fueron magníficas y ellos salieron de allí muy emocionados y desde luego a la hora de repartir los cuadros cuando ya terminó la exposición su frase literal ha sido el año que viene no te olvides de contar conmigo aunque yo ya con eso y pudiendo traer arte fomentar la cultura de la pintura sacra en Sanlúcar con eso contento como comisario y Antonio Garano sé que también y como miembro de la hermandad pues mejor aún Alberto vamos a ir terminando porque hemos tenido hace unos minutos ha pasado nuestro hermano mayor Paco Quintero pero hay algo que quiero hacer de hincapié bueno pues para que estemos más tranquilos a la hora de pasear por nuestras calles y la plaza hemos visto un desprendimiento del templo de San Francisco y me imagino que de la mano del párroco de las hermandades de la comunidad de la Salle la pasada semana tuvo lugar ¿cómo van las cosas de ese fijamiento de la fachada principal del templo? pues vamos a ver como bien dices pues la iglesia de San Francisco todos sabemos que lleva muchos años en desuso en su historia en general una vez que las hermandades que allí residimos junto con el colegio nos hacemos ya cargo por completo del templo pues se están haciendo y desde la llegada de Antonio Jesús que nos hace mucho hincapié en que cada año se haga una reforma concreta de algo hay años que se ha reformado la puerta una de las puertas exteriores otros años el tema de la iluminación y bueno cada año nos proponíamos algo siempre teniendo en cuenta que teníamos el tema de la cornice y fachada principal como la cúpula y torre en un estado preocupante pero siguiendo los mantenimientos a través de fotografías y estudios el día pasado día el 15 de marzo fue el último de los desprendimientos en concreto en el horario que comprendía la entrada al colegio de la Salle coincidía además que teníamos reunión de pastoral ese día y decidimos atajar el tema de fondo y ya poner una solución porque desde luego nuestro párroco y el director el hermano Mario Binumbrales nos dejaron claro que ya no podía seguir así entendían que no era responsabilidad nuestra pero que en nuestra casa y como responsabilidad moral hacia el viandante los alumnos del colegio o todo aquel que va a estar esta semana que viene en el transcurrir de las cofradías era un peligro en un principio se planteó la idea de una malla de una historia pero pensamos que era mejor intentar consolidar la fachada fijar los elementos que no es una obra de restauración sino simplemente fijación de los elementos y bueno costeada íntegramente por las cuatro entidades que residimos allí Colegio de la Salle Hermandad de Santo Antierros Sagrada de la Resurrección y nosotros Hermandad del Silencio y bueno supone un desbarajuste total para las tres hermandades y para el colegio porque ha sido todo imprevisto en cuatro días proyectos permisos de urbanismo policía y sobre todo coordinados un poco con el ayuntamiento y empezar la obra van bien van avanzadas se está resanando la cornisa que ya está casi lista y esperamos que entre mañana día 6 día 7 viene Dolores aproximadamente pues finalice la obra y podamos retirar la grúa y todo el perímetro de seguridad que se ha abarcado en la calle Ángel pues Alberto muchísimas gracias yo me quiero despedir con de nuevo potenciando esto a lo más pequeño y sobre todo en qué lugar en qué papelería de Sanlúcar podemos encontrar esto pues lo podéis encontrar en la calle Barrameda en Modas Maru en Juguetón en la calle Santo Domingo en la librería Códice en la calle Santo Domingo también en Pan el Polvillo en la calle San Agustín y en la papelería de la O en la Plaza Rima y además pues en la hermandad durante los días que bueno por las tardes y durante la semana el jueves santo por la mañana el domingo de Ramos pues estaremos allí con una mesa que podrán adquirirlo todo aquel que quiera colaborar con vosotros muchas gracias muchas gracias buenas noches miradas de silencio y de amor qué buen acierto por supuesto el que tiene la hermandad de la Zaliana del silencio de plasmar o de esa llamada a todos los artistas de Andalucía para plasmar o bien al señor del silencio o a la virgen del amor fíjense por dónde pasado fin de semana estuve yo por tierra de la charquía malagueña y hay alguien que ya me dice pues yo me quiero comprometer a que haya un cuadro también mío en esa exposición estoy hablándole de Israel Cornejo Israel buenas noches hola buenas noches qué tal cómo estás pues muy bien aquí en pleno rendimiento en el taller bueno ya en nuestra conversación del pasado fin de semana te hablaba yo de esta exposición y tú me has dicho que a ti te encantaría tener algo tuyo ¿verdad? claro por supuesto además que es una obra maravillosa de la escuela de Cari y es una obra pues que aquí en estas fuerzas es muy conocida en cuanto a estás en el taller ahora mismo ¿verdad? sí ahora mismo sí estoy aquí trabajando bueno pues tenemos que recordar a todos los que nos estén viendo a través de Costa Noroeste que este escultor de Vélez Málaga tiene dos dolorosas en la ciudad de San Lucas de Barrameda es la Virgen de la Paz de la Hermandad de la Resurrección y la Virgen del Dulce Nombre de la Hermandad de la Cena ¿verdad Israel? sí tengo eso las Virgenes del Dulce Nombre y la Virgen de la Paz de la Resurrección bueno ¿en qué te hemos cogido te hemos interrumpido en tu taller ¿sobre qué y más estás trabajando actualmente? pues mira el viernes si Dios quiere se bendice el Señor Resucitado de la Cofradía del Santo Entierro y el Resucitado de Ronda a la cual le hice hace unos cinco años le hice el Misterio de la Sacra Conversación un San Juan y una Magdalena para la Virgen de la Soledad que llega procesiona el Viernes Santo es una hermandad que tiene cuatro titulares el Santo Entierro y la Soledad que sale en el Viernes Santo y el Resucitado y la Virgen de los Ritos que sale también el Domingo de la Resurrección entonces en la guerra perdieron perdieron sus titulares y olvidaron las imágenes del Santo y la Santa y me la encargaron y a raíz ya de estas imágenes pues han decidido encargarme la imagen del Resucitado tú que eres un hombre de Vélez Málaga estamos en muchos kilómetros nos gustaría que nos contara cómo es la Semana Santa de Vélez Málaga pues la Semana Santa de Vélez Málaga es una Semana Santa pues muy bastante conocida lo que es la provincia de Málaga porque es la que mayor número de hermandades aglutina dentro del número de habitantes tiene 19 cofradías otras cuantas de hermandades de gloria y pues desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección pues se pasean por Vélez pues obras de Sánchez Mesa de Álvaro Duarte de Hernán del León de Juan Ventura y y vamos en una Semana Santa pues también digna de conocer Israel ¿qué ha significado para ti tener dos dolorosas en San Lucas la del Dulce Nombre y la Virgen de la Paz? Pues para mí fue una alegría el primer encargo que recibí que fue la Virgen del Dulce Nombre pues una alegría inmensa yo hace años que conocí San Lucas de Barrameda por temas de una excursión que hicimos con una de mis cofradías me apunté y allí que nos metimos en las bodegas y visitamos aquella tierra que desde que la visite la primera vez pues quedé prendado ¿no? de la alegría y el arte que se tiene por aquella zona y y ya está fue el comentarme el hacerla dolorosa pues me llenó de ilusión y y ya no fue una sino fueron dos ¿no? son dos vírgenes pues que tengo siempre en mente tanto la Paz como la Virgen de la del dulce nombre de la cena son imágenes que tengo muy muy presentes en el día a día y que siempre me las refieren ¿no? cuando se habla de mi trabajo fuera de de Belén Málaga siempre me refieren las dos vírgenes de de San Lucas y son dos vírgenes pues aunque son hijas del mismo padre ¿no? como se suele decir pues cada una tiene su encanto una es más es más frontal más más puesta como decimos aquí que es la Virgen del dulce nombre y la otra es una dolorosa que ha dejado de ser dolorosa porque le ha llegado la noticia de la resurrección de Cristo que es la de la de la paz del resucitado Israel ¿cuándo te veremos de nuevo por San Lucas? pues bueno si Dios quiere después de Semana Santa nos veremos por allí tengo ganas de visitar las vírgenes y las mis dos hermandades como es la del resucitado y la de la Sagrada Cena y creo que después de Semana Santa tenemos una cita pendiente para para un par de citas por allí y tenemos que ir y dejándonos caer por allí como se suele decir pues muchísimas gracias sencillamente el compromiso de que cuando venga por San Lucas después de Semana Santa de poder sentarnos contigo y hablar largo y tendido ya en nuestro programa que tenemos después de la Semana Santa ¿te parece? por supuesto pues muchísimas gracias un abrazo fuerte desde San Lucas hasta Vélez Málaga y que disfrute de la Semana Santa pues muchas gracias y que salga este año todo bien en San Lucas con el tiempo y que salgan todas las hermandades desde la primera hasta la última bueno pues aquí estaban esas dos dolorosas y nos hemos traído hasta la charquía de Málaga ¿cómo lo llevas? bien ya preparando lo que se avecina lo que se avecina prueba de lo que se avecina va a hacer una pinchalada porque nos vamos a nuestro compañero de la mano de nuestro compañero Jimmy ¿sabes a dónde nos acercamos? sí nos vamos a la pasión según San Lucas y la revira yo creo yo no sé yo tampoco lo llevo mucho no sé si quedan muchos deben ser las últimas a ver yo creo que Eligio yo creo que Eligio Eligio está por aquí le vamos a preguntar Eligio ¿cuántas reviras nos quedan? ¿tú lo sabes? oye pues no no le podemos contestar porque debe ser ya de los últimos programas de nuestro compañero Jimmy así que de momento nos quedamos con la pasión según San Lucas de la mano de Jimmy Eligio está por aquí y el día y el día y el día y el día de la pasión que nos quedan y el día lo demás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.